Bien, hoy ya veis que la segunda parte del tema va a ser precisamente la de noticias, no la parte monotemática. Y bueno, hemos tenido que hacer el cambio por diversas circunstancias. Ahora vamos a entrar en el apartado de noticias. Os digo ya por anticipado de que hay muchas. Ya sabéis que esta semana ha sido realmente muy, pero que muy intensa. Y bien, vamos a empezar precisamente con el apartado de salud. Testimonio de curación de una leucemia y cáncer cerebral mediante el consumo de verduras. Lo que aquí aparece, no os lo voy a leer, es una experiencia de una persona que padecía de estas enfermedades y que gracias a consumir muchísima verdura y especialmente el zumo de zanahoria, luego fue a los médicos y curiosamente estaba totalmente como nuevo. También utilizaba ajo, utilizaba cebolla. Y bueno, para quien quiera ver todo el proceso, en vuestras casas detenéis las imágenes y ya podréis ver cómo realmente parece ser que todo fue muy sorprendente, pero dice que realmente fue sanado y que otra persona más dice que también le sucedió. En fin, ya lo veis. Es interesante para las personas que puedan sufrir de esta enfermedad. Un estudio científico demuestra por primera vez que beber agua adelgaza. Suena un poco sorprendente, porque esto siempre se ha dicho a nivel de calle, ¿no? Beber agua adelgaza. Bueno, claro, también depende del agua que bebas, porque si te hinchas a beber agua, al final puedes reventar de tanta agua, ¿no? Entonces hay que ser moderado. Parece ser, según lo que apunta el estudio, que era toda la lógica del mundo, es que hay más sensación de saciedad al ingerir más agua, que normalmente la gente suele beber poca, y después lo que parece ser que provoca es una aceleración en el metabolismo. Por tanto, sí que es importante beber agua, pero tampoco os excedáis ahora. Arqueología. Hay una inscripción con nombres bíblicos en una pieza de la época del primer templo. Entre los cientos de fragmentos descubiertos de unos 2.700 años de antigüedad, se encuentra una pieza cerámica cuya inscripción contiene nombres que aparecen en el libro de crónicas. La excavación arqueológica que lleva adelante la autoridad de Antigüedades de Israel en la zona de Jerusalén, conocida como la ciudad de David, ha anunciado el descubrimiento de un tazón de cerámica, con una inscripción en hebreo antiguo conservada parcialmente, en la que se hace mención a Zacarías, hijo de Benahía. ¿Os suena, verdad, el personaje bíblico? Pues bien, interesante cómo la arqueología va sacando a la luz, una vez más, lo que la Biblia ya estaba diciendo, y que mucha gente creía que eran simples tonterías inventadas. Nuevo descubrimiento arqueológico confirma la profecía de Isaías. Durante muchos siglos, la mayor parte de los informes del libro de Isaías fueron considerados no históricos debido a la falta de evidencia arqueológica, pero dicho descubrimiento demuestra lo contrario. Arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv le dicen que han descubierto las ruinas conocidas como fortificaciones construidas hace unos 2.700 años, en torno a un antiguo puerto de Asiria en una región que ahora pertenece a Israel. El hallazgo confirma el relato bíblico sobre este tema en el capítulo 20 del libro de Isaías, que dice Las fortificaciones parecen proteger un puerto artificial, explica Alexander Falk-Talkin, líder de las excavaciones en Ashdod-Yam, en un comunicado. De ser confirmado será un descubrimiento de importancia internacional. El descubrimiento fue hecho en un sitio arqueológico en la ciudad costera de Ashdod, al sur de la capital de Tel Aviv. En el centro de las fortificaciones hay una pared de ladrillos de barro que miden más de 3 metros y medio de ancho, alcanzando 4 metros y medio de altura en algunos puntos. La pared está cubierta por capas de lodo y arena. Las excavaciones dirigidas por el doctor Falk-Talkin descubrieron los restos de un sistema de fortificaciones del siglo VIII a.C. que defendía un área cerca de 7 hectáreas. Según los relatos históricos, el rey asirio Sargón II gobernó toda la parte del sudeste del Mediterráneo, incluyendo Egipto y el Medio Oriente. Las inscripciones hablan de un rey filisteo en Ashdod, llamado Yamani, que intentó organizar una revuelta contra el imperio asirio. Los asirios respondieron con fuerza, tomando el control de Ashdod, en el año 711 a.C. y destruyeron la ciudad. Después de eso, el centro de poder se estableció en la zona vecina de Ashdod-Yam, el sitio donde se está excavando en la actualidad. Y el relato va siguiendo, pero una vez más, recordemos, si vosotros callarais, las piedras hablarían de hijo Jesús, y así lo están haciendo. Una vez más, la arqueología denota que la Biblia no se inventaba historias. Crisis. Bueno, podríamos mostrar muchas sobre crisis. Vamos a mostrar una. Cuenta atrás, Estados Unidos alcanzará el límite de endeudamiento dentro de un mes y medio. ¿Qué van a hacer? Pues esto se arregla volviendo a cerir la maquinita de los dólares o liando una hecatombe económica tremenda, que incluso podría acabar en asuntos de guerra. En fin, sea como fuere, la situación es así. Y veremos que terminan decidiendo qué van a hacer. Pero todo esto repercute automáticamente en toda la economía mundial. Podríamos estar hablando de muchas otras noticias sobre crisis. Esta semana ha habido unas cuantas. Pero vamos a ir deprisa, porque tenemos muchas otras cosas que mostrar. Cataluña. Un estudio alemán avisa de que la Unión Europea ha de estar preparada para una Cataluña independiente. El texto del politólogo Cayo Olaf Lang cita a las empresas alemanas en Cataluña. El experto cree que la Unión ha de responder al impacto de la posible secesión. Propone para Cataluña un modelo como el de Chipre, pero a la inversa. Las causas del creciente apoyo al independentismo catalán son complejas, afirma el politólogo. Lang dice que los catalanes podrían mantener el euro. Y habla de que hay unas trescientas y pico de empresas alemanas en Cataluña. Y que hay que mirar, lógicamente, por los intereses también de ellos. La verdad es que cada vez más estáis viendo como la situación está siendo muy tensa. Y aunque haya frases de un lado y de otro, el objetivo parece claramente marcado. Isaías 17, del 1 al 3, y Daniel 11, del 40 al 45. Básicamente, sobre estas profecías, podríamos añadir Isaías 19, también sobre Egipto. Y la lucha entre ellos, los propios egipcios, va a versar prácticamente la mayor parte de información de la conferencia de hoy. Sabéis que estamos en un momento clave en el cual hoy mismo las personas, inspectores de la ONU, ya se han ido del terreno de Siria. Para intentar emitir las pruebas o aportar las pruebas del ataque biológico que hubo el día 21. Al menos es lo que se dice, un ataque con armas biológicas. Y si esto ha sucedido, si se puede saber además quién lo ha lanzado. Hoy mismo, precisamente, desde Estados Unidos, John Kerry y también Obama hablaban de que ya tienen las pruebas claras de que el gobierno sirio ha sido el que ha utilizado las armas químicas. Por tanto, bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Vamos a hacer un análisis de lo que ha acontecido esta semana, precisamente, sobre estas profecías que aquí veis. Y que después de tantos años estamos viendo cumplir delante nuestro. Miles de años. Vamos a empezar, eso sí, con un vídeo. Un vídeo que una vez más nos tiene que hacer pensar y mucho de lo que ha acontecido allí en Siria o está aconteciendo. Vamos a ver cómo se ha secuestrado en Siria a un jesuita italiano por islamistas. Y diréis, bueno, ¿es porque no soportan a los cristianos? ¿Es solo por eso? ¿O ha habido algo más? Me gustaría que estéis atentos a la explicación que se da en este corto vídeo. Porque no tiene desperdicio y nos va a ayudar a entender muchas cosas, quizás. El religioso jesuita italiano Paolo Daloglio ha sido secuestrado en Siria por un grupo yihadista en la localidad de Raqqa, al este del país, según han comunicado fuentes de la oposición. El padre Daloglio había apoyado el levantamiento contra el régimen de Bashar al-Assad y fue expulsado del país el año pasado después de haber ayudado a víctimas de la represión de Damasco. Un apoyo a terror rebeldes que había generado malestar dentro de la propia comunidad cristiana en Siria. Bueno, desde luego esta información es realmente fuerte. Un jesuita trabajando contra el gobierno de al-Assad apoyando a los rebeldes. Por eso se han tomado represalias. E incluso esto ha sido mal visto por movimientos cristianos dentro de Siria. Una vez más vemos la mano de los jesuitas donde no debería estar. Una vez más vemos quién está detrás y quién está moviendo ciertos hilos para que ciertas o ciertos acontecimientos lleguen a suceder. Desde luego está siguiendo toda una política que no es solo cuestión de petróleo y demás. Hay algo más detrás de todo esto. Sigamos viendo alguna otra noticia. Aquí es interesante porque mientras se sucedía toda la polémica al respecto en Siria, mirad qué fotografía hacemos de pantalla de este lugar, Aurora, todo sobre Israel y el judaísmo en español, donde hay una cantidad de noticias interesantes siempre al respecto sobre Israel. El ministro de Exteriores ruso, Segei Lavrov, expresó al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, su profunda alarma por las declaraciones de Washington sobre la disposición de las fuerzas armadas estadounidenses a intervenir en Siria. El presidente francés, François Hollande, y el estadounidense Barack Obama condenaron el uso de armas químicas en Siria y decidieron aportar una respuesta común. El presidente de Francia, François Hollande, y la canciller alemán Angela Merkel denunciaron en una conversación telefónica el uso espantoso de armas químicas en Siria. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, dijo que la situación en Siria está más allá de la capacidad de influencia de Estados Unidos y pidió cautela. Irán aseguró que Siria está dispuesta a colaborar con la ONU en la investigación sobre el uso de armas químicas e incluso abrir las puertas a sus expertos para que inspeccionen en las áreas supuestamente afectadas. El primer ministro británico, David Cameron, y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometieron una contundente respuesta si se prueba que el presidente sirio, Bashar al-Assad, empleó armas químicas contra su propia gente. Un tribunal egipcio abre el juicio contra los líderes de los hermanos musulmanes acusados de instigar el asesinato de manifestantes. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de buscar una guerra en el mundo árabe e islámico para luego, o de modo paralelo, hacer lo propio en Latinoamérica. Bueno, lo hemos venido anunciando hace tiempo, y Maduro no creo que en este caso esté diciendo una gran bobada. Pero así empezaba prácticamente esta semana, toda esta situación, algo que nos dejaba un poco perplejos de cómo estaba funcionando todo. Irán acusó a los rebeldes sirios de usar armas químicas y advirtió a Estados Unidos contra cualquier intervención armada en ese país árabe. El panorama estaba servido. Desde luego, todo apuntaba a que podía haber una confrontación prácticamente inmediata. Mirad que aparece aquí, en una página llamada Asociación Cruz de San Andrés. Los rebeldes sirios a los que ayuda Obama secuestran 200 cristianas para violarlas hasta la muerte. Es una página católica. Y denuncia lo que están haciendo los rebeldes sirios apoyados por Obama y todo lo que están haciendo, que ya veis, que de agradable, tiene muy poco. Aquí denuncian también quienes son precisamente los miembros que forman estas tropas sirias rebeldes. Africano, saudí, checheno, egipcio, libio, turco, afgano. Todos combatiendo aquí. Todos con una causa común. ¿Son mercenarios? ¿Qué son? ¿O son gente que luchan por un ideal y van donde haga falta? Bueno, quizá habrá de todo, ¿no? Pero en esta página se está denunciando lo que Estados Unidos está haciendo apoyando precisamente a los rebeldes. En el fondo, muchos cristianos lo están pasando mal. Pero ya veis como también, lo que estas personas quizás no saben, es como los jesuitas, y habéis visto el caso anterior del vídeo que hemos puesto, están trabajando también por lo mismo. Casi nada. Siria advierte a Estados Unidos, si interviene, no será un picnic y arderá todo Oriente Medio. La amenaza es contundente. Puede haber una situación realmente terrible en todo Oriente Medio. El Papa en el ángelus. No tengamos miedo de entrar por la puerta de la fe en Jesús. Apeló a la comunidad internacional por la situación en Siria. Las terribles imágenes piden callar el ruido de las armas. Es interesante, ¿eh? Por un lado vemos cómo actúan y por el otro lo que dicen. En fin, como siempre, las dos caras. Llega a hablar también del asunto de Jerusalén. La intervención militar de Estados Unidos en Siria podría provocar una guerra mundial. Son titulares, en este caso, del analista político Kevin Barrett, a la cadena iraní Press Televisión. Son palabras mayores, ¿eh? El régimen sirio usó armas químicas, dice John Kerry. El secretario de Estado de Estados Unidos afirmó que es un crimen muy serio y que su país ya prepara una respuesta. Y aquí tenéis un artículo, en francés, en el cual los barcos rusos ya se estaban preparando y iban a amarrar en Tartus, el puerto sirio. Ya sabéis que Siria, aliada prácticamente de Rusia, están haciendo unas declaraciones de que dejen a los sirios en paz, está diciendo Rusia. China aboga por una solución política de la crisis en Siria. Mirad una vez más quién se posiciona al lado de quién. Ayer, precisamente, una persona muy querida por mí me estaba diciendo, adventista, de que se vio la conferencia número 7, grabada en el año 2006, donde estábamos hablando de qué sucedería en Medio Oriente antes de que todo esto aconteciera. Cuando esta persona, junto con su hermano, han visto las conferencias, se han dado cuenta de que una profecía que le costaba tanto de entender, tenía una explicación totalmente clara y que era totalmente demostrable con lo que ha acontecido después, desde el 2006 para acá. En fin, solo hace falta tener ojos y un poco de comprensión de raciocinio normal. No hace falta ser el máximo exponente de los lumbreras de este mundo para ver esto. ¿Tiene una aplicación espiritual? Sí, por supuesto. Las fuerzas del bien y del mal están detrás y hay algo más. Pero, por supuesto, tenemos una referencia física que vemos con nuestros ojos en la situación de Medio Oriente. Mientras el pueblo de Dios no se quiera enterar de lo que acontece allí relacionado con el final de Daniel 11, no va a entender que estas son las últimas señales para que Cristo vuelva. Una vez más, no tendrán la gran suerte de predicar este mundo el mensaje final, amonestando que esto no son bromas. Esto se está terminando. Pero con argumentos, con profecía, con historia vivida delante nuestro, escritos de más de 2.600 años, los estamos teniendo delante nuestro, cumpliéndose. ¿Y aún hay pastores adventistas que dudan de esto? Siria dice que se defenderá con todos los medios disponibles si le ataca a Estados Unidos. Las amenazas van creciendo por todos lados. Estados Unidos considera un ataque militar contra Siria. Los bombardeos durarían unos tres días, ahora dicen dos quizás, y tendrían como objetivo enviar una advertencia a Assad. Hablan de que no van a enviar tropas, sino que todo el ataque va a ser a distancia. Van a castigar, dicen, severamente lugares concretos, y después la guerra puede seguir aún. Para los rebeldes, que son las tropas de tierra que ellos están utilizando, contra el gobierno de al-Assad. Y la guerra aún se puede extender más tiempo. En fin, veremos cuál es la resolución al final. Occidente dice a la oposición siria que espere un ataque en los próximos días. Bueno, ¿por qué el pequeño productor siria importa en el mercado del petróleo? Esto es una noticia de tierra. Y una vez más, claro, actualmente ya las personas saben que este tipo de guerras tienen algo más detrás y son asuntos de qué? De petróleo y gas. Pero es que Siria no es un gran mercader del petróleo mundial. Tiene una buena producción, pero relativamente insignificante. ¿Por qué interesa tanto Siria si no tienen tanto petróleo propio? Pues bueno, la cuestión es muy clara. Siria no ha exportado crudo desde finales del 2011, cuando entraron en vigencia sanciones internacionales. Siria no es un gran productor de crudo como era Libia y tampoco es un gran punto de tránsito para las exportaciones de gas y petróleo como es Egipto. Dijo Julian Jessop, director de investigación de materias primas en Capital Economics. Bueno, este punto es un poco más discutible, porque precisamente algo sucede allí. Ahora lo comentaré. En cambio, la preocupación es el riesgo de que una intervención occidental en Siria pudiera causar un conflicto regional mayo, dado el apoyo que Irán ha dado al régimen del presidente Bashar al-Assad, añadió. Antes de las sanciones, Siria producía 370.000 barriles por día, apenas un 0,4% del abastecimiento global, y exportaba menos de 150.000 BPDs, en mayor parte hacia Europa. Las grandes petroleras en el país antes de las sanciones eran Royal Dutch Shell y Total. La producción actual de Siria es de unos 50.000, volumen que es refinado localmente. Escasean los productos derivados del crudo y el país se ve obligado a importarlos. Las ventas de productos derivados a Siria aún están permitidas, aunque la mayoría de los operadores se han abstenido de hacer negocios con Damasco. El gobierno debió recurrir a la ayuda de su aliado estratégico, Irán. Pues bien, todo esto no es suficiente dato. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Si nosotros analizamos la cuestión, se habla de que un conflicto en ese lugar puede provocar altercados en la ruta del petróleo mundial. Pero hay algo más aún, que después veremos. Aviones de combate llegan a Chipre en vísperas de un ataque a Siria. Ya se está preparando la isla de Chipre para ser un trampolín donde sencillamente se ataque. Salvucci dice, si cae Siria, cae Irán, y luego el ataque va directamente contra Rusia. Bueno, ya sabéis que Adrián Salvucci es un analista. Si no recuerdo mal, creo que él sigue nuestras conferencias también. Y, bueno, lo que está diciendo no es ninguna bobada. Si cae Siria, cae Irán. Porque ya sabéis que Siria es la antesala para poder ir a por Irán. Pero es que además van conjuntos, prácticamente. Y después, esto, ¿en quién repercute? En su aliado máximo, que es Rusia. Y también, ¿quién más? China, por supuesto. Pero estos son los pasos que nos habla la profecía. Finalmente, todo el mundo va a quedar afectado. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados. Por el otro, Rusia, China y los que tenga. Siria. Los terroristas pronto atacarán Europa con armas químicas. Bueno, esto es una amenaza para los que estamos aquí. El vicecanciller de Siria ha presentado a la ONU pruebas que supuestamente vinculan a los opositores con el ataque químico de hace una semana. Y ha acusado a Estados Unidos, Reino Unido y Francia de ayudar a los terroristas a usar armas químicas. Ya veis, uno acusa a uno, otro acusa al otro. Pero de momento, los terroristas pronto atacarán Europa con armas químicas. Esto es un factor que hay que tener en cuenta. Puede haber guerra localizada en ese lugar. Pero aquí se pueden provocar ataques terroristas letales. El Nobel de la Paz, Magir, dice, una acción de la OTAN en Siria sería un desastre. Lo está diciendo un premio Nobel. Un desastre porque es de una magnitud lo que esto conlleva impresionante. Expertos, la transportación de gas es la razón verdadera de la guerra en Siria. Aquí está lo que antes os decía. Proyectos de transportación de gas que afectarían los intereses de los mayores protagonistas del mercado de hidrocarburos son la razón principal detrás de la agresión contra Siria, opinan los expertos. Claro, Estados Unidos con esto no estará de acuerdo, obviamente, ¿no? Ni los aliados. Ya sabéis que RT tiene unas tendencias a presentar las noticias desde la óptica rusa. Pero sí que es cierto que aquí nos habla de qué circula a través de Siria. Y son gasoductos que vienen de Irán, pasan por Irak y cruzan por Siria. Y que después, a su vez, llegan hasta Europa o van también hacia otros lugares. Pero hay un problema en todo esto. Y también es que Turquía, al ver la situación, cómo todo pasa por Siria, ellos no tienen parte de este pastel. Y ya sabéis que Turquía forma parte de los aliados. Una vez más, ya sabéis que todo esto mueve prácticamente el mundo. Pero aún hay otro gasoducto que parece que se iba a canalizar para que pasara por Siria. Son dos, pues habría tres. Y todo esto, evidentemente, significa un comercio que alguien no tendría y otro sí. Aquí hay una serie de comentarios que son interesantes. Y os lo he querido poner para que veáis la situación en ese país. Alguien, llamada Laura Delgado, escribe Nada se dice del oleoducto BTC, Baku Tiflis-Ceyan, que es de un interés mayor que el mencionado en la noticia por su pronta e inminente realización. El mapa de la noticia responde a proyectos reales, por supuesto, pero su consecución queda bastante más lejos que la realización del BTC por la necesidad de atravesar Irán. Y aquí nos habla de algo más aún. El BTC se inauguró en el año 2006, pasando por Azerbaiyán, Georgia y Turquía, que tiene mucho que ganar con este proyecto. Es absurdo pensar, tal y como dice la noticia, que Turquía se quedaría al margen de la trama de intereses, más teniendo en cuenta su papel en la guerra de Siria. Poco después de inaugurarse, el BTC estalló la guerra en el Líbano, cosa que, lamentablemente, a ojos de la deshumanizada administración de Estados Unidos, resultaba imprescindible para destruir el país y poder conectar el BTC con la terminal de Ashkelon en Israel. Con el Líbano totalmente destruido, queda conquistar la costa siria para poder unir las terminales de Turquía a Israel por tierra. Por supuesto, después de Siria, Estados Unidos se las ingeniará para poder atravesar Irán con sus gaseoductos. Veremos qué pasa, pero a juzgar por las tendencias americanas, raro sería que dejaran de cobrarse vidas humanas. Espero que el tiempo siente a esos genocidas donde les corresponde. No obstante, es de agradecer que estas noticias salgan a la luz, pues el contraste de las situaciones bélicas en Oriente con los planos que trazan el entramado de gaseoductos harían cambiar de opinión a muchos pro-yanquis sionistas a favor de la intervención en Siria. Bueno, veremos más de todo esto. Una respuesta. Felipe Amuñoz dice, el BTC solo se limita a las exportaciones desde Baku a Azerbaiyán, pero no a las prospecciones de cruzar oleoductos desde el Golfo Persico hasta Europa, cruzando terrestremente Siria. Ahí, lógicamente, Turquía se vuelve necesario, pues lógicamente se vuelve necesario allí, y Turquía estará dispuesta a luchar por favorecer ese proyecto, ya que el que más gaseoductos y oleoductos pasen por Turquía aumenta su liberais sobre Europa, lo que es de interés para Turquía, y su insistente idea de ser aceptada en la Unión Europea. Por lo que esto no tiene nada que ver con el BTC, sino como explican, rivalidad comercial entre Irán y los estados del Golfo. Y a su vez le responde Laura Delgado, Felipe Amuñoz totalmente de acuerdo, Turquía es un títere de la Unión Europea y siempre actúa en consonancia. Aún así creo que el BTC reviste una importancia mayor que la que apuntas. Israel por su acceso al Mar Rojo se convierte en un punto clave de exportaciones a Asia. El Mar Rojo en la actualidad está flanqueado por flotas norteamericanas, así como por distintas bases militares colocadas estratégicamente. Así se explica la postura de la India en los conflictos de Siria y el Líbano. India prohibió los canales de televisión árabe en el momento de estallar la guerra contra el Líbano. Al mismo tiempo empezó un proceso de negociaciones con los Estados Unidos, por lo que el BTC es de gran interés para el continente asiático más que para la Unión Europea. A fin y al cabo no debemos olvidar que Asia cuenta con un buen número de potencias económicamente emergentes interesadas. Sin duda es un negocio rentable para Estados Unidos. Aún así, por supuesto, los estados del Golfo, mayormente conquistados por los neocolonialistas estadounidenses, se encuentran en una competición constante con las capacidades iraníes que afortunadamente aún escapan del control imperialista de Occidente. Bueno, expresa sus opiniones, pero desde luego dan datos muy interesantes de qué acontece en ese subsuelo, ¿no? Todo lo que por allí está pasando. Desde luego el asunto del petróleo lo decían comentaristas adventistas pioneros. Sería lo que determinaría prácticamente las últimas situaciones de este mundo. Y se está cumpliendo, es así. Luego hay más y más comentarios, pero bueno, esto en definitiva ya nos importa poco. Un enviado de la ONU confirma el uso de agentes químicos en Siria. A partir de aquí ya todo se va, bueno, adelantando, ¿no? Avanzando. Damasco advierte a Occidente que Siria se convertirá en un cementerio de los invasores. Una vez más, no se van a quedar de brazos cruzados. Detectan en Irán un millar de nuevas centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio. Mirad que todo esto sucede al mismo tiempo. Irán se prepara para todo esto que ellos dicen que no tiene nada que ver con bombas nucleares. Pero, claro, ya sabéis que todo esto a Occidente parece ser que le gusta poco. Las 10 empresas que facturan más en el mundo y en Internet. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues muy fácil. Si toda esta trama se mueve por algo, evidentemente es petróleo y gas. Y quienes son las empresas que más mueven, pues son prácticamente las petroleras. Son, y aquí tenéis toda la lista, los que mueven más todo el negocio. Cuando se trata de mover tantos miles de millones de dólares, evidentemente, ¿qué podemos esperar de las situaciones mundiales? El patriarca de Irak, la intervención militar de Estados Unidos en Siria, sería una catástrofe. Diez años después del derrocamiento de Saddam, nuestro país sigue golpeado por las bombas, la inseguridad y la crisis. Ya veis, gente cristiana que está advirtiendo de que esto puede ser terrible. El Papa recibe al rey de Jordania, negociación para poner fin al conflicto en Siria. La trágica situación que vive la sociedad siria irrumpió en los coloquios. Y mirad qué diálogo. El Papa Francisco recibió hoy al rey de Jordania, Abdullah II, y a su esposa, la reina Rania, saludándolos en inglés. Welcome. Fueron recibidos en la sala del troneto y desde aquí se trasladaron para conversar en la sala de la biblioteca, informó la agencia ANSA. El rey le dijo al santo padre, tengo un gran respeto por lo que usted y la iglesia católica hacen. No me extraña, porque si no les tiene respeto dura poco. Tras el encuentro del santo padre Francisco con el rey de Jordania, la oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado en el que precisa que el soberano Hachemita, después de estar con el santo padre, se reunió con el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, quien estuvo acompañado por el arzobispo Dominic Manberti, secretario para las relaciones con los estados. Durante las cordiales conversaciones, indica el comunicado, se abordaron algunos temas de interés común, en particular el fomento de la paz y la estabilidad en Medio Oriente, con especial referencia a la reanudación de las negociaciones entre israelíes y palestinos y la cuestión de Jerusalén. El Vaticano tiene muy claro su objetivo. Toda esta guerra sí que se está moviendo por petróleo, gas y todo lo que queráis, pero recordemos una vez más, Apocalipsis 18 nos da la clave para entenderlo todo. El Vaticano está interesado, quiere ir a Jerusalén, y para eso tiene que haber algo, tiene que haber un templo también en Jerusalén, que los judíos, inocentemente, muchos de ellos quieren construir, y no saben que están siendo movidos por el mismísimo Vaticano y por los que están conjuntamente en un lado y otro. Y para hacer eso necesitan que el mundo islámico se abstenga de poner trabas, y como aún hay muchas trabas, ¿qué tienen que hacer con ellos? Quizás se los dé encima. Y entonces, solo van a quedar la parte del mundo del islam que sí estará a favor del ecumenismo y terminar de poner trabas. Y Apocalipsis 18 nos decía que mientras, quien va a sacar rédito de esto son los grandes mercaderes de la tierra, todas estas grandes corporaciones que habéis visto antes y muchos otros, que sacan su negocio precisamente por los tratos que tienen con el Vaticano. Una cosa a cambio de otra, unos trabajan para otros con unos objetivos muy definidos. Esta guerra y todas las de Medio Oriente no están pasando porque sí. Satanás está preparando su terreno para hacer su aparición en ese lugar. Jordania puede jugar un rol importante por la paz en Siria. El arzobispo Marun Laham indicó que hay miedo por lo que se está preparando. Una vez más, el asunto se cierne en Tierra Santa. Estados Unidos desplaza quinto destructor al Mediterráneo por crisis Siria. Hoy he visto que ya iba el sexto. Se está preparando. ¿Para qué? Evidentemente, ya sabéis, estos barcos no son de pesca. Aquí tenéis más reportajes sobre los ataques químicos. Estados Unidos plan de respaldo para lanzar ataque con armas químicas en Siria. Echarle la culpa a Assad o al gobierno de Assad. Es un informe. Y todo esto aparece en Yahoo Noticias. Una situación, bueno, al límite de los límites. Unos dicen que hacen una cosa y acusan a los otros, ¿no? Que lo han hecho los otros. Obama está dispuesto a atacar en solitario. ¿Por qué dice esto? Ya sabéis que ayer David Cameron, el gobierno de David Cameron, él decía que sí, que iban a atacar. Pero hasta gente de su partido político se le han girado y no han aceptado el ir juntos de la mano con Estados Unidos para atacar a Siria. Y Obama dice, pues nosotros, si conviene, vamos en solitario. Ya sabéis que ha habido alguien más que lo ha apoyado. Y ha sido precisamente este señor, Hollande. Francia también está dispuesta a actuar militarmente en Siria sin el apoyo del Reino Unido. Ya lo hizo en otro lugar, ¿lo recordáis, no? Pues ahora apoya ya totalmente para que esto se eche hacia adelante. Y mirad algo muy, pero que muy curioso. Mirad que aparece, alguien escribió aquí una cosa muy acertada. Es un foro de economía, aparece en un foro que se llama Burbuja. Alguien que se pone soy, supermiembro, que tiene una cara que parece a Stallone haciendo los mercenarios. Y dice, que no lo es, por supuesto. Los ataques con armas químicas producidos el 21 de agosto de 2013 en Siria podrían convertirse en la semilla de la Tercera Guerra Mundial, tal y como los atentados del 11 de septiembre de 2001 se convirtieron en la semilla de la guerra contra el terror. Pero atención ahora a esto. Casualmente, entre las fechas 11 de septiembre de 2001 y 21 de agosto de 2013, cuando ha habido el ataque, dicen, de armas químicas, ambos incluidos, hay 11 años, 11 meses y 11 días. El 11 por todas partes. Y además 3 veces, que evidentemente da 33. Que no es así, computadlo. Doy las gracias a la persona que me ha hecho llegar esto, es precisamente la persona que lleva el blog del gran engaño también. Y mirad, computadlo vosotros mismos. Vamos, da precisamente esto que veis aquí. 11 años, 11 meses, 11 días. No son bromas, ¿eh? ¿Creéis que ha sido una casualidad? Pues no. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo también, de una vez más, para recordar qué sucedió un día 11, siempre jugando con los 11, ¿eh? Aprobado por ley divina, se dice. Bueno, ley satánica en verdad, no divina en estos casos, ¿eh? La verdad sobre el 11-S no conviene al gobierno de Estados Unidos. Sabéis que a partir de allí, fue el detonante para que Estados Unidos y los aliados pudiesen intervenir en Oriente Medio. Todo esto también lo tratamos en esa conferencia número 7, e incluso antes. Pero, en fin, en esos tiempos decían que muchos que estábamos realmente locos. Hemos visto como a partir de esto, todo se ha ido sucediendo, tal como marcaba la profecía de Daniel 11, versículos finales. El profeta Daniel escribió de algo que deberían pasar 2.600 años para que se cumpliera y que nosotros estamos teniendo perulegio de ver como señal del pronto regreso de Cristo. Vamos a entrar ahora a este vídeo porque hay muchas personas que aún desconocen todo esto. Comenzamos. Las famosas Torres Gemelas de Nueva York podrían haber sido destruidas por una explosión y no a causa de los aviones que fueron estrellados contra ellas. Esa es la opinión de muchos expertos estadounidenses que ahora insisten en una nueva investigación de los trágicos hechos. En 2002, una funcionaria del FBI acusó públicamente a sus jefes de no haber hecho nada para prevenir los detentados del 11 de septiembre, una declaración que repercutió mucho en la opinión pública de Estados Unidos. El gobierno intentará intimidar a los activistas para hacerles callar. No sería la primera vez. Ya lo han hecho antes. Richard Gitch fundó el Movimiento de Arquitectos por la Verdad sobre el 11 de septiembre. Este grupo reúne a más de mil profesionales que afirman que no es posible que un avión derrumbe un edificio como las Torres del World Trade Center. Los edificios se destruyeron con explosivos. Varios arquitectos e ingenieros insisten en que el Congreso debe emprender una nueva investigación para dilucidar los hechos. Algunos expresan sus sentimientos a través de carteles en sus autos o camisetas. Es el caso de Franca de Menno. Nuestro gobierno nos ha mentido sobre el 11 de septiembre. Si la verdad triunfara, probablemente no habría guerras. A la conferencia, la traición a Estados Unidos han ligado cientos de personas de todo el país. Todos creen que los acontecimientos del 11 de septiembre se deben investigar de nuevo. Vengo de Virginia para obtener información. Los medios no nos cuentan nada. El movimiento para la verdad sobre el 11 de septiembre existe desde hace tiempo, pero parece que ahora empieza a preocupar a las autoridades. De hecho, hace poco ha sido incluido, junto con Ku Klux Klan, en la lista de las asociaciones más odiadas por los ciudadanos en Estados Unidos, según afirman las encuestas. El presidente Kennedy dijo una vez que sin debates y crítica es imposible gobernar un país. Muchos ahora exigen mayor transparencia por parte de los políticos. Iván Gribanov, RT. Una vez más, aún hay personas que siguen quejándose de que todo ha sido muy manipulado, pero ya veis dónde los incluyen, en qué segmento, ¿no?, de la población. En fin, sigamos. Algo también curioso. Mirad lo que aparece aquí, en inglés, del New York Times. No sé si ya percibís algo sobre 11, ¿verdad? ¿Qué sucedió un 7 de junio en Roma? Sanada la herida mortal. Roma, 7 de junio. A partir de las 11 de esta mañana hubo otro Estado independiente y soberano en el mundo. En ese momento, el premier Mussolini intercambiaba con el cardenal Gaspari, secretario de Estado del Papa, que representa al Papa Pío XI, ratificaciones de los tratados firmados en el Palacio de Letrán en febrero 11. Un 11 de febrero. Por el simple hecho de que el Estado independiente y soberano de la ciudad del Vaticano exista. New York Times, 7 de julio de 1929. ¿Cuándo se fundó el mismísimo Vaticano? Un día 11 de febrero. 11 por un lado y febrero, 1 y 1, 2. ¿Y qué? Pues 11 más el 2 de febrero son 13. ¿Cómo no? ¿Y a qué hora? A las 11. ¿Sabéis? Debíamos recordar también cuando sucedió algo en una guerra mundial, que también fue precisamente 11, 11, 11, y lo mostramos en una anterior conferencia. ¿Creéis que todo esto son casualidades? Vamos a ver otro vídeo. Otro vídeo que nos va a denotar que lo que está pasando no son casualidades. Pero ahora no vamos a centrarnos en números cabalísticos para variar, sino que vamos a ver un vídeo de unas declaraciones de alguien muy relevante que dijo que Estados Unidos invadiría al menos 7 países. Y todo esto ya tiene un tiempo. Vamos a verlo. Bueno, recuerdan esa fecha, ¿no? No hay duda que se quedaban bien desde ahí. Y esto fue, recuerdan a ustedes, el 11 de septiembre del 2001. Y luego, así como en final de la Segunda Guerra un bombardero B-25 pegó contra el Empire State y el Empire State sigue ahí, se vinieron abajo sobre sí mismas, como si fuera una destrucción autocontrolada. En el Pentágono, jamás había un avión en el Pentágono, retirado en todas las cámaras, el Pentágono ha visto desde el cielo, cuando se podía volar cerca de mí, un tocó volar relativamente cerca, se vio como si fuera una moneda. Para un avión grande, pegado a cuatro pisos que sobresalen, vean, se cae sobre sí misma. Y solamente habían sido afectados algunos pisos y de ahí hacia arriba. Tan se cae sobre sí misma que la gran antena de televisión se cae vertical. Esto algún día va a tener que ser explicado como pretexto para entrar a una guerra que nadie quería. Wesley Clark, cuatro estrellas, primero en su promoción en West Point, comandante de OTAN, veterano de Hernández, metieron cuatro tiros de combate, de una familia de abuelengo, con toda, se ganó además las becas para los mejores estudios geopolíticos y tenía obviamente una vocación política y iba a ser el candidato, el precandidato iba a ser del Partido Demócrata, con todas las articulaciones había así por haber. ¿Qué dijo sobre esto de atacar los países árabes? Los oficiales que estaban conmigo, ahí vino un general y le dijo ¿Está usted ocupado? No, no. Y dice, hemos tomado la decisión de ir a la guerra contra Irak, que era alrededor del 20 de septiembre. Ir a la guerra contra Irak. Y dije, ¿por qué? Él dice, no lo sé, supongo que no tienen otra cosa que hacer. Pero usted se había encontrado en una información que conectaba a San Juan Joséín con la Al-Qaeda y dijo, no, no hay nada nuevo en ese sentido. Y dijo, simplemente tomaron la decisión de ir a la guerra contra Irak. Y dijo, supongo que no sabemos qué hacer acerca del terrorismo, pero tenemos unos buenos militares que pueden tumbar gobiernos. Esa fue la respuesta que le dieron. Parece que nosotros fuéramos el martillo y ellos lucen como enclavos. No entiendo. Esa fue la respuesta que le dieron a este general. Dice, bueno, sí que regresé a verlo semanas después. Para ese tiempo ya estábamos bombardeando en Afganistán. Y le dije, ¿todavía vamos a la guerra con Irak? No, señor, no es solo eso. Y sacó unos papeles y dijo, esto lo tomé de arriba, ¿no? De la oficina de Rundfell y Wolfgang. La oficina del secretario de Finsa dice, en este documento, este memo, se dice que vamos a tomar siete países árabes en cinco años. Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminaremos con Irán. Esto fue presentado como la verdad acerca del medio ambiente. Bueno, la verdad que sobre el medio ambiente la siguiente, de no haber tenido petróleo allí sería como África. Es que acaso se olvidó de África del Norte. Nadie está amenazando con intervenir en África, los problemas son opuestos. Hemos estado pidiéndole a quienes intervienen en África que más bien que se detengan. No hay duda de que la presencia de petróleo en toda la región es una gran chispa que hace que los grandes poderes se involucren. Pero, déjenme decirles, si esa es o no la específica motivación de producir golpes, no. Más bien hemos tratado de parar, hay unos que querían intervenir usando la fuerza en la región. ¿Se dan cuenta de esto, no? Comenzando con Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán, y terminando con Irán, que no es árabe, que es un país persa, pero musulmán, tenía, y lo está diciendo Wesley Clark, general de cuatro estrellas, que se fue al Pentágono después de lo de las Torres Gemelas y le dice, ¿sabe qué? Mira los papeles que bajé, vamos a la guerra con Irak. ¿Cómo? ¿Y por qué vamos a la guerra con Irak? Bueno, lo decidieron, parece que no hay otra cosa que hacer. Es más, no es solo eso, mire este memo, hay un plan de invadir siete países a veces en cinco años. Y ahora me viene a la mente lo que alguna vez presentamos aquí cuando el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, dijo, cuando le preguntaron, señor, otra guerra ahí, ¿cuánto va a durar esta guerra? Esta guerra contra el terrorismo, escala planetaria, y con una sonrisita cívica le dijo, no sé, quizás dure para siempre, es una guerra a escala planetaria. Bueno, volveremos mañana, adiós. Tenían planes en cinco años para siete países. Sí, se han retrasado un poco, ¿eh? Y mirad, a pesar de todo, como realmente son los países que están en las zonas en conflicto, actualmente. Ya veis que esto ya tiene un tiempo, este vídeo. Pero una vez más, eran declaraciones muy impactantes de alguien del ejército norteamericano, no era un cualquiera. Y estamos viendo como realmente todo esto está aconteciendo. Gracias a Dios, las cosas se han ido frenando, porque si hubiese sido por ellos, todo esto ya hubiese sido mucho antes. Pero cada cosa tiene su tiempo, y Dios tiene su reloj para todo, al igual que tiene su reloj y su día marcado para su regreso. Todo debe cumplirse según los pronósticos divinos, no según los pronósticos del hombre. Su perspectiva no es la nuestra. Y gracias a él, aún hay cosas que se van frenando, porque nosotros debemos hacer la labor de difundir el último mensaje final de amonestación a este mundo. Nos está dando tiempo y está dando tiempo a las personas para que aún reaccionen. Nosotros ahora veremos otro vídeo del embajador sirio en Venezuela, cuando dice que esta guerra es por el nuevo orden mundial. ¿Por qué posibilidad tiene Siria de salir adelante con su reforma y con los cambios que se han planteado sin la intervención extranjera? ¿Y cuál es el propósito general para cerrar la entrevista que cree usted tiene todas estas campañas que ha denunciado el diputado El Sabaya, todo este plan que abarca no solamente a Siria, sino a toda la región? La posibilidad es muy grande, porque no tenemos otra visión sobre triunfar. No estamos pensando qué vamos a hacer derrotados. Gracias a todos los pueblos que están apoyándonos. Desde aquí Venezuela, La Alba, China, Rusia, Irán, ya sabemos muy bien que la guerra en Siria desde el verano pasado paró de ser un acento anterno en Siria. Entonces la guerra en Siria es para el nuevo orden mundial. ¿O quieren seguir chantajeando el mundo con la hegemonía americana, con la militarización de la planeta, con agravar los problemas del mundo entero? Porque justo con esta era americana de los años 90 hasta el 2010, porque empezaron a caer. ¿Qué Estados Unidos consiguió hacer? Más guerras, más masacres, más narcotráfico. No consiguió para resolver solucionar o resolver ningún problema de la humanidad. ¿Por qué región en Siria? Porque Siria, como aquí en Venezuela, es una referencia en nuestra zona para la resistencia. Porque recuérdese usted, antes que venga el presidente Chávez, poca gente sabe en este continente americano, habló ante la voz para hablar de la unidad suramericana, la unidad de los pueblos del Caribe con América Latina. Entonces, hay un proyecto unificador en América Latina. En Siria, nosotros prácticamente, nosotros lideramos un proyecto banarabista. Hoy, puedes hablar de cualquier tema del mundo árabe, menos del banarabismo. Puedes hablar del mediterranismo, del gran Nuevo Oriente Medio, a un Nuevo Oriente Medio, pero este, un proyecto no corresponde a nosotros, porque está preparado en los departamentos americanos para acabar con los pueblos urgenales de nuestra zona. Embajador, antes de que me responda, si una intervención militar armada con violencia en Siria conduciría a una guerra mundial, que es lo que acaba de decir el diputado, quisiera precisar algunas cosas que hemos visto en la prensa de hoy. Hay imágenes de un bombardeo donde fueron, donde mueren niños y mujeres que atribuyen al gobierno que usted representa. esa es una de las cosas que quisiera que aclaráramos y la otra, si usted tiene una cifra oficial de fallecidos durante todo este proceso conflicto. Y yo estoy de acuerdo totalmente que en la guerra en el caso que empieza en Siria como convertiría, puede ser un gobierno regional o mundial, pero ya muchos analistas políticos hasta que Sanger mismo dijo desde agosto pasado la guerra en Siria es una guerra mundial, ya no es un acento anterno de Siria, porque ya ven, es una lucha para el nuevo orden mundial. Entonces esta guerra, saben por qué, como habló varios amigos, dice Estados Unidos es un imperio hipócrata cobarde, no atacan a un pueblo fuerte, en Siria tenemos un ejército fuerte, no es como Libia. Libia, a pesar que entregó todas sus armas a Gaddafi, pero vendió su alma al diablo, porque no hay que confiar con el diablo, quien vende al diablo va al infierno. No es el caso de Siria. No es el caso de Siria. ¿Por qué con Siria entonces a una guerra mundial? Porque usted tiene que saber que la zona de Siria muy sensible, estamos al lado de Turquía, de Irak, que recién salido de guerra devastadora de Estados Unidos, Israel bajo nuestra, como decimos, los misiles de Siria, bajo la misericordia de decisión de Damasco, se va a lanzar o no. Y sabes que Israel, la acción de ella para instalar un estado en el medio del mundo árabe, costó más de 160 años. Están, de supuesto, no sé si están de supuesto a perderla aquí, porque la parte, no sé si Irán va a quedarse al lado, o a qué lado va a estar, o va a ir del Golfo como va a accionar. Para concluir, embajador, la respuesta a... Son las cifras. Sí, son las cifras y las imágenes del bombardeo. Sí, porque ellos dicen siempre cifras no están conformadas. Nosotros todavía estamos hablando de 6.000, 6.400, que nuestras cifras oficiales, más de la mitad de estos muertos son agentes nuestros, nuestros hijos del ejército sirio, más gran parte de mercenarios y militares. Hay una poca porción de militares como el masacre que hemos visto ayer en Homs, que fue hecha siempre por los militares. Si usted va a analizar con la mente fría, antes de cualquier debate en la ONU o en Ginebra en la Comisión de Derechos Humanos las fuerzas armadas estas mercenarias y los grupos mercenarios hacen un masacre en el pueblo sicuro contra civiles y dicen mira el ejército sirio como está haciendo para colparnos. Pero este montaje siempre consigamos desefrar con la ayuda de algunos amigos como la primera vez que discutieron el caso en Siria en la ONU con el Consejo de Seguridad empezaron a matar a los soldados con cuchillos y echados al río de la Asia o de los neotos insultando a los catáveres y yo no veo barbaridad más que esto. Nuestro ejército un ejército nacionalista preparado nunca iba a hacer estas barbaridades. Bueno, muchas gracias a la embajadora de la República de Siria y Venezuela muchas gracias al diputado Adel Al-Savallar nosotros vamos a hacer un corte Noticia de hace unos minutos Obama Estados Unidos debe realizar un ataque militar contra Siria me lo acaban de mostrar ahora mismo en directo bien habéis visto que el embajador sirio en Venezuela nosotros ya pasamos esta entrevista hace tiempo atrás era la época cuando aún estaba Chávez estaba Sarkozy pero ya estaba diciendo que esa guerra era por un nuevo orden mundial la famosa frase célebre y ya que hemos visto tantas veces desde la conferencia número uno y una vez más aquí se nos dice todo lo contrario a lo que dicen los medios oficiales occidentales sea como fuere parece ser que todo aquel que no esté de acuerdo con ese nuevo orden mundial tiene que terminar mal si os habéis dado cuenta también él citaba precisamente Siria al lado de quien de Irán de China de Rusia y también de Alba gente de países o países latinoamericanos que están más por el lado soviético ruso por decirlo de algún modo que no por el lado occidental por eso Maduro también decía lo que antes hemos mostrado de que quizás al mismo tiempo que habrá una guerra allí también habrá otra en Latinoamérica en fin que son palabras mayores porque la verdad la situación es realmente impresionante y bueno veremos cómo termina todo esto ya veis la frase que os he leído ahora de Obama por tanto no podemos esperar que esto se prolongue mucho más probablemente por desgracia vamos a ver más masacre todo en pro de servir a estos dioses paganos que en verdad están siguiendo porque no sirven a Dios para nada están siguiendo un plan satánico muy bien tramado luego petróleo por en medio otras cuestiones por supuesto y entramos en ciencia y tecnología ya sabéis que la profecía nos lo decía claramente también por Daniel que aumentaría en el último tiempo tanto el conocimiento de la profecía que ya veis la falta que nos hacía saber qué sucedería en el último tiempo gracias a Dios y también como no en la tecnología enseñan a un computador a leer letras directamente de la mente bueno ya es un paso interesante mirad hasta qué punto algo escrito el ordenador más o menos lo reproduce y prácticamente ya sabe lo que uno tiene en el cerebro todo esto evidentemente va a tener muchos tipos de aplicaciones os podéis imaginar de qué modos unos buenos y otros no tanto desarrollan cerebros humanos a partir de células madre son tridimensionales de 4 milímetros de diámetro ayudarán a profundizar en el estudio de las enfermedades neurológicas permite superar algunas limitaciones que los científicos encuentran cuando experimentan con el cerebro de animales que tienen distintas peculiaridades o sea que en verdad no son cerebros enteros son más o menos como partes de este cerebro pero que bueno no descartan poco a poco ir haciendo algo más extenso y que gracias a esto se pueden hacer grandes adelantos y ahora vais a ver algo que sé que sorprende a muchas personas ya tiempo atrás vimos una especie de tiburones grandes que hacían algo especial y ahora vais a ver otra nueva especie que se ha encontrado un tiburón que camina o da la sensación de que anda fue descubierto en Indonesia este curioso animal vais a ver como utiliza sus aletas como si prácticamente fueran patas y es curioso porque cuando uno ve esto uno que es evolucionista como la gran mayoría de gente de este mundo científico dicen esto demuestra la evolución los anfibios pasan a la tierra andando y luego se convierten en todo lo demás cuando esto lo que en verdad nos denota es como puede ser que estos se quedaran a medio evolucionar unos van nadando otros están en tierra y estos están a la mitad si se evoluciona esto debería desaparecer pues no resulta de que esto aún está porque Dios hizo la creación de un modo y aún permanece mirad este curioso vídeo donde vamos a ver este tiburón que camina shhh Un saludo. Un saludo. Muy curiosos los animales que Dios ha creado, ¿verdad? Cómo van dando, en ciertos momentos se impulsa un poquito, pero anda, incluso ya veis que pone la cabeza llegando a un lugar como si fuera un perrito, mira hacia adentro y se va hacia otro lado. Realmente impresionante la creación de Dios. Y luego dicen que es evolución. Bien, pues mirad otra profecía que aparece en Oseas y que recordemos una vez más. Habría muertes de animales masivamente antes del regreso de Cristo. Pues una vez más ha sucedido. Un virus similar al sarampión mata a cientos de delfines en Estados Unidos. Viene a ser como el moquillo de los perros o otro tipo de enfermedad así. Estábamos totalmente advertidos. Esto sucedería y estamos siendo avisados. Vaticano. La encíclica de Francisco Lumen Fidei es bestseller en solo un mes. Se espera ahora una nueva encíclica. Bienaventurados los pobres. Y la exhortación possinodal sobre la nueva evangelización. Bien, ya veis que ahora ya no estamos hablando todo temáticamente sobre el Papa Francisco. Sino que ya las noticias que van aconteciendo sobre él o sobre el Vaticano ya las ponemos directamente en este apartado de noticias. Al menos que ahí haga algo especial que evidentemente deberemos tratar aparte. Pero mientras, ya veis ahora por dónde va la cuestión. Hace la encíclica, es bestseller. Se vende muchísimo en un solo mes. Pero ya prepara otra, que es Bienaventurados los pobres. ¿Cómo no? Si es Francisco, ¿no? Por eso se puso ese nombre. Una vez más ya nos estamos dando cuenta de cómo van a llegar a quién. A los pobres. Y cada vez de pobres habrá más. Por tanto, ¿a quién se van a ganar? Pues a todo lo que eran clases sociales que van en detrimento y a los pobres que ya lo eran. Porque ellos son los que tendrán que ayudar a los pobres a hacer ese papel caritativo. Francisco está con mucha energía y con mucha fuerza. Lo veo rejuvenecido. Lo indicó el sacerdote argentino Pepe Di Paola tras ser recibido por el Papa en el Vaticano. ¿Cuántas veces no hemos comentado ya esto? Incluso de cuando fue elegido, ¿no? De cómo parecía que se había sacado 10 años de encima. Pues ya hemos ido constatando que más personas han percibido esto. ¿Que se ha hecho un lifting? ¿O ha sido un pacto especial? ¿Qué sucede? No lo sabemos. Pero desde luego hay personas que dicen que utiliza dobles. Ya lo sabéis. En fin, bueno. Cada uno muestra lo que él cree que puede ser. Pero realmente sorprende. Entrevista al Cardenal Simonis. Los movimientos son un don de Dios. En Holanda con el Papa Francisco los fieles han dejado de abandonar la Iglesia. Parece ser que el efecto Papa Francisco está haciendo de que personas que se iban alejando de la Iglesia Católica ya no lo hagan. En fin, está cumpliendo un buen cometido, ¿eh? Para sus fines. De la luz de Buda a la locura de Cristo. Entrevista a disidente camboyana, sobreviviente al genocidio de los Mes Rojos. ¿Qué sucedió? Bueno, esta mujer, que pasó por graves problemas, ella era budista. Y finalmente deja de ser budista y se convierte al catolicismo. Pero además dice algo muy interesante. Usted abrazó la fe católica en Europa. Entre tanto, aquí se está perdiendo la identidad cristiana. Y esta mujer, Claire Lee, dice. No creo que Francia esté abandonando la fe cristiana. Lo que no hay más en Francia es la religión sociológica. Según la cual, yo voy a la Iglesia porque todos van. Los franceses están viviendo una fe como adhesión a Jesucristo. Este hecho nos hace salir de la religión sociológica. Yendo hacia una religión de masa. Cristo nos llamó a ser la sal de la tierra. Los cristianos son la sal. Y tienen que levantar el gusto de la sociedad. La Iglesia en Francia está llamada a ser la sal de la sociedad. Es necesario que ella acepte la idea de que no debe gobernar. Porque el nuestro es un Dios que acompaña. Como hace Jesús en la vía de Maús. Un poco lo que ha hecho Benedicto XVI con el patio de los gentiles. Sencillamente nos está diciendo que la Iglesia católica trabaja en un ecumenismo por lo que haga falta. Y el patio de los gentiles es una buena ilustración de lo que ya empezó a hacer Benedicto XVI. Hay que ganarse a todo el mundo. Que oficialmente no se mande. Pero hay que hacer todo para ir conjuntados y ellos ser esa sal de la tierra. Los especiales de ese grupo ecuménico. El Papa llamó por teléfono a la señora Argentina que había sufrido abusos. Me sentí tocada como por la mano de Dios expresó. Le había escrito una carta contándole lo sucedido. ¿Os dais cuenta cómo una vez más tiene esa proximidad para ganarse a la gente? Pero ahora algo ha sucedido de nuevo. Sabéis que el Papa dicen que está haciendo esa limpieza en el Vaticano. De muchas índoles distintas. Pues bien, el nuevo Vaticano esconde el rosario y saca las maracas. Hija de un marroquí, laica y musa erótica, la nueva asesora de Francisco. Sorprende. Una señora muy católica que cuelga fotografías sensuales, etcétera, con su pareja. Y esta persona ha sido la elegida precisamente por el Papa para sustituir y hacer otra cuestión en el Vaticano. Y que además, esta señora dijo frases contra Tarcisio Bertone. Que luego veremos una noticia precisamente sobre Tarcisio Bertone que ha sucedido hoy mismo. Pero claro, sorprende que esta señora, que es la consejera papal, ya veis por qué ámbito se mueve, ¿no? En fin, una limpieza un poco extraña. El Vaticano, paraíso de blanqueo de dinero. El valor internacional del Vaticano ocultado por empresas establecidas en paraísos fiscales, supera un billón y medio de millones de euros en la actualidad, según publica Religión Digital citando al diario The Guardian. Mucha limpieza de dinero, mucha limpieza de muchas cosas, pero las cosas no cambian mucho en el fondo, ¿verdad? En fin, mirad lo que pone aquí. Según un informe realizado en base a datos proporcionados por los gobiernos de Alemania y Suiza, el Vaticano se ubica actualmente en el octavo lugar entre los países que lavan dinero. Deben tener muchas lavadoras, ¿eh? En fin. Ser jesuita, una puerta de entrada a China. La intronización del Papa Francisco no fue un acontecer en China, como tampoco lo fue, en su momento, la ascensión de Benedicto XVI o el fallecimiento de Juan Pablo II. En este Viernes Santo les traemos la última entrega sobre las complejas relaciones entre las dos partes. Veis que esto es una noticia del 29 de marzo de este año, del 2013. Y ya sabéis que estuvimos mostrando cómo los jesuitas estaban actuando en China, a tal punto que consiguieron los libros de Elena White y cambiaron partes del texto para favorecer sus intereses allí. Realmente impresionante. Fue denunciado por un pastor adventista todo esto y con pruebas. Los jesuitas en China, ¿eh? Bueno, pues, ¿cómo consiguen entrar en todo este montaje? Ya sabéis que hay una rivalidad, parece ser, entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica que ha hecho China propia. Pues mirad qué aparece aquí sobre los jesuitas. Pero con el Papa Francisco se abre una nueva posibilidad. La recepción de su nominación recibió casi las mismas palabras que para Benedicto XVI, expresando su deseo de que el Vaticano haga esfuerzos conjuntos con China con el fin de crear condiciones para la mejora de las relaciones bilaterales bajo el liderazgo del nuevo Papa. Pero el nuevo Papa tiene unas bajo la manga que otros no tuvieron. Pertenece a la compañía de Jesús. Es jesuita. Los jesuitas han sido los únicos misioneros que pudieron establecerse en China. Interesante, ¿eh? Los únicos. Con su peso e influencia a nivel regional y su enorme población, el país siempre fue uno de los destinos soñados para el catolicismo. Sin embargo, todas las misiones católicas, incluso desde las primeras registradas en el siglo XIII por los grupos franciscanos y las que ocurrieron luego con Agustinos y Domínicos, fracasaron al ser expulsadas por el imperio. Fue solo hasta la primera misión jesuita en 1582 que el catolicismo logró entrar a China, gracias a Mateo Ricci. Con una apreciación y valoración de la cultura china, Ricci fue uno de los primeros extranjeros en dominar el mandarín. Produjo el primer diccionario de mandarín a una lengua europea y enseñó a los oficiales chinos matemáticas y astronomía. Su importancia... ¿Os habéis dado cuenta? Matemáticas y astronomía, ¿eh? Recordad lo que hemos mostrado en la primera parte de la conferencia de hoy. Jesuitas y astronomía. Su importancia fue tal que se convirtió en el primer extranjero en ser invitado a la ciudad imperial en Pekín, adquiriendo el cargo de consejero de la corte imperial. No es poca cosa. El éxito de Ricci fue la aplicación de la técnica de la acomodación que consistía en entender y apropiarse de las características propias de la cultura autóctona para luego interpretarlas desde las prácticas católicas. ¿Recordáis lo que mostramos sobre ese jesuita en la India? También mostramos un vídeo, ¿verdad? Un catalán era, precisamente. Es como funcionan. Acomodación. Así, Ricci encontró puntos similares entre la filosofía confuciana y católica y aceptó la adoración de los ancestros, práctica fundamental asiática, al considerarla una costumbre civil, logrando así varios conversos y el respeto social. ¡Qué bien trabajan, eh! Los jesuitas se convirtieron en el puente de conocimiento científico hacia Europa, en las dinastías Ming y Qing. Ya ves, entran a través del conocimiento científico. Sin embargo, en el siglo XVII, el Vaticano dio un paso atrás al volver a considerar estas costumbres como unas prácticas paganas, obligando a los católicos a abandonarlas. El resultado fue la expulsión de todos los otros jesuitas instalados después de Ricci y la definición del catolicismo como una secta peligrosa. El Vaticano se retractó dos siglos después, diez años antes de que Mao entrara al poder y le cerrara las puertas a las religiones al ser prácticas burguesas. Sigue diciendo más abajo. Escoger un papa no europeo ha sido una movida de apertura del Vaticano, declaró Zhao Yongsheng, académico de la Academia de Ciencias Sociales, al diario oficial Global Times. Ahora es de esperar, si la apertura continúa, con un papa que aplique la misma técnica de acomodamiento de su compañero jesuita, eliminando una a una las barreras y encuentra así un acuerdo de conciliación entre ambas autoridades. Bien, creo que vale la pena tener en cuenta este factor, porque si el Vaticano tiene que llegar a dominar todo el mundo, evidentemente tiene que ganarse también al mundo chino. Esto no quiere decir que crean a rajatabla en lo que él diga, pero sí que habrá esos acuerdos de conciliaciones, un ecumenismo antes de que finalmente todo estalle. Recordemos la profecía. Y noticia, precisamente, muy actual. El papa remove al secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone. Antes hemos dicho que había una noticia al respecto. Pues bien, ya ha sido removido. El que era el hombre de confianza del papa emérito Benedicto XVI, lo han sacado ya de en medio. Han hecho otra limpieza, parece ser. Pero no todo termina aquí. ¿Quién ha salido elegido? Pietro Parolin, nuevo secretario de Estado Vaticano. El actual nuncio de Venezuela reemplazará a Tarcisio Bertone. Bertone fue salpicado por los escándalos de Batilix y deja su cargo el 15 de octubre. Seguirá como Camarlango. Camarlango, perdón. Precisamente ya sabes que si se muere el papa, él va a ser el encargado de hacer toda la movida vaticana. Pues este señor, Pietro Parolin, es la persona que ahora va a sustituirlo. Pero mirad un detalle muy, muy, muy importante. En Roma se ocupa también de dirigir en este periodo, va explicando su vida, Villa Nazaret, una institución benéfica que se ocupa de la formación de jóvenes en recursos económicos. En 2002 es nombrado subsecretario de Relaciones con los Estados, Ministerio de Exteriores. Y en estos años sigue directamente las negociaciones con el gobierno de Vietnam, consiguiendo reabrir las relaciones diplomáticas con este país, así como también el diálogo con Israel y las aún no resueltas cuestiones jurídicas con ese país. Este hombre ha sido puesto básicamente por este motivo, por el diálogo con Israel. Evidentemente, una vez más, estamos viendo como los movimientos que está haciendo actualmente el Vaticano de un modo ya muy concreto es por Israel. En fin, los cambios no suceden porque sí. Ecumenismo. Atención a esto. Iglesia Adventista alberga a jóvenes católicos en la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, está muy bien ser hospitalario, ¿verdad? Todo esto donde sucedió, donde aconteció la Jornada Mundial de la Juventud, en Brasil. Y, ¿qué hicieron estos jóvenes adventistas, pues, llevando o permitiendo que jóvenes católicos pudiesen estar allí con ellos, ser atendidos, etcétera? ¿Hicieron algo malo haciendo esto? No, hicieron algo bueno, ¿no? Porque no debe importarnos lo que la otra persona crea o no crea, debemos ayudar y atender al prójimo. Pero, ¿esto termina solo aquí? ¿Esta línea de pensamiento se puede quedar aquí y ya está? Mirad, una vez más, qué extraña coincidencia entre lo que está haciendo últimamente muchas cuestiones sobre la Iglesia Adventista y lo que está haciendo también el Vaticano a su vez, haciendo coincidir ciertas cosas. Durante la Semana de la Jornada Mundial de la Juventud, también se lleva a cabo en varias iglesias adventistas del país la Semana de Oración Joven. No de oración vieja, ni de niños, ni de... No, no. Oración joven. Y en la Iglesia Adventista Central de Río, el pastor invitado para predicar es André González, que trabaja en Estados Unidos. ¿Por qué hacen coincidir la Semana de Oración Joven con la Jornada Mundial de la Juventud Católica? En el mismo lugar. Bien, esto parece ser que ya ha sucedido en otras ocasiones. Se hacen coincidir eventos que hace la Iglesia Católica y nosotros parece que también hemos de hacer. Darle un matiz un poco distinto. ¿Por qué? Bueno. Luego, es curioso, porque hay un debate. Unos dicen, esto es maravilloso, es, oh, alucinante. Así, claro, es la forma genial de darles testimonio. Claro, es verdad, es una muy buena forma de dar testimonio, de que no importa si uno es católico, es budista o es lo que sea. Hay que estar con la gente, ayudarlas, pero ¿qué más hay que hacer? ¿Solo eso? Hay que darles un mensaje, ¿no? Seguramente estas personas tendrían una auténtica ocasión, y no sé si única, de saber el mensaje de los tres ángeles. La verdad para el mensaje final a este mundo. Para que saliesen de Babilonia, el cuarto ángel que señale a los otros tres, el de Apocalipsis 18, con toda la fuerza, va a denotar que esto es así. ¿Les dijeron estas cosas? ¿Les dijeron realmente la verdad de lo que hay detrás del Vaticano? ¿La verdad de qué ellos iban a hacer allí? ¿La verdad de que Cristo viene pronto y que todo esto son señales y no son bromas? ¿De que como no despierten y se den cuenta que van detrás de algo satánico, van a estar perdidos? Yo no sé si esto lo hicieron, pero curiosamente alguien ha hecho comentarios diciendo me pregunto, ¿le hablaron de Daniel 2, de Apocalipsis tal y cual, o solo le dijeron Jesús te ama? Estoy seguro que les predicaron el mismo mensaje que estaban acostumbrados a oír en sus iglesias. Y no el mensaje para este tiempo, el mensaje de los tres ángeles. Te meta Dios, que es obedecerle, el juicio investigador, ya sabéis lo que está sucediendo desde 1844 en el cielo, que marca prácticamente quién va a ser salvo y quién no. Cuando este juicio se termine, Jesús regresa. Guardar el sábado, la caída de los sistemas religiosos, Roma y sus hijas, o sea, las iglesias protestantes que han apostatado de la verdad. Salir de Babilonia, abandonar toda doctrina babilónica, no importa dónde se encuentren o quién la enseñe. Pues esta persona hace este comentario y evidentemente, pues no ha sido muy bien visto por otros. Una vez más, parece ser que lo que importa es, bueno, solo ayudar y no decir las cosas. Así vamos muy mal. Yo no sé, no puedo decir si les dieron este mensaje o no. Ojalá sea así. Pero desde luego deberíamos darnos cuenta de que está sucediendo algo muy extraño. Cuando el Vaticano hace algo, resulta que la Iglesia Adventista hace algo muy parecido. Que no hay una política propia a seguir, acaso. En fin, esto, una vez más, huele a chamusquina. Hemos estado hablando de infiltrados, ¿verdad? Pues deberíamos pensar quién está manejando estas cosas y por qué. Pues bien, sigamos. Latinoamérica. Pretensiones territoriales de Nicaragua elevan tensión con Colombia y Costa Rica. Bogotá tildó de inadmisible que Managua ofrezca concesiones petroleras en zona disputada. Además, Ortega no descarta acudir a La Haya para recuperar una provincia costarricense. Ya veis que siempre el petróleo está en juego, ¿eh? Y recordemos el conflicto que se huele para Latinoamérica. Rodríguez Torres Uribe tendría vínculos con quienes planean asesinar a Maduro. Bueno, pues una vez más, situación tensa. Venezuela por medio. Y Venezuela ya sabéis del lado de quién va, ¿no? Veremos cómo va terminando todo. Hoy también en Colombia, bueno, estos días están habiendo manifestaciones de campesinos y el ejército ya en la calle. En fin, la situación de inestabilidad va creciendo. Moral. Vamos a ver distintas noticias relacionadas más o menos con este ámbito. Los hoteles en Rusia ofrecerán Biblias en cada habitación. Esto ya sabéis que es algo normal en los hoteles de muchas partes que hay en un cajón una Biblia. Bueno, yo no os lo digo por experiencia porque no es precisamente que he recorrido muchos hoteles, ¿no? Pero por las personas que he conocido que han ido mucho de hotel todos me han dicho lo mismo. Y ahora Rusia también va a ofrecer este detalle. Ya sabéis que Rusia se está pronunciando muy severamente contra qué? La homosexualidad, ¿verdad? La iglesia ortodoxa está cogiendo un papel determinante otra vez. Pues bien, ahora vuelven las Biblias en los cajones de las mesitas de noche. Se está preparando algo también, ¿no? Por supuesto esta Biblia debe tener bueno, no lo sé, pero debe tener libros apócrifos supongo, no lo sé, pero sea como fuere es una Biblia que aunque tenga alguna alteración realmente es Biblia y hay que considerar que esto es importante. Vuelven a instalar o quieren instalar la fe entre la gente. en Estados Unidos la sed de Dios permanece pero ateísmo y religiones van a la baja. También noticia curiosa porque parece ser que mientras en Europa todo el mundo se quiere volver ateo en Estados Unidos la sed de Dios permanece y el ateísmo va hacia la baja pero las religiones también no es que las personas dejen de creer en Dios sino que dejan de ir a religiones establecidas a denominaciones concretas no se fían ya tanto de esto. Entonces también es cierto que tienden a otros tipos de religiones más tipo de la nueva era que no son tantos de grupos definidos pero bien ahí está la gente vuelve a estar por las creencias incluso aquí veis distintos escritos que van hablando sobre todas estas estadísticas ¿y qué veis aquí? pues algo que ha causado sensación la provocativa presentación de Miley Cyrus en AIM TV el canal de vídeos videoclips donde van saliendo las canciones con distintas imágenes bien si uno mira un trozo de lo que esta chica hizo ya sabéis que esta chica bueno tiene unas canciones que más o menos hay gente que le gustan otros unos sí otros no pero es curioso ver en esta imagen ya estáis dándoos cuenta de algo ¿qué está haciendo? está sacando la lengua ¿no? sacar la lengua puede ser un gesto de varios de varias cosas una puede ser que se está burlando de alguien ¿no? pero otra cosa puede ser ¿cómo qué? pues en plan sexual en su cabeza también llevaba algo no sé si lo estáis notando aquí como dos cuernecitos evidentemente iba también en plan provocadora luego se quita encima más parte de su ropa y hace luego con otro cantante que también está de moda una actuación en el cual pues muchos padres de familia de Estados Unidos han puesto el grito en el cielo además es un tipo de baile muy erótico en fin sea como fuera todo esto que está provocando pues que los jóvenes sencillamente estén viendo todas estas imágenes como algo normal y los más jóvenes se reflejan en sus ídolos musicales la moral evidentemente por los suelos pero mirad si eso era polémico pues ¿esto qué es? causa polémica el sitio Christian Swingers por promover intercambio de parejas entre cristianos claro dices bueno se sabe que en este mundo pasa eso y muchas otras cosas pero ahora se promociona esto dentro de los cristianos cambio de pareja pues sí y además se hacen mención a textos bíblicos para decir no juzguéis y no seréis juzgados quien puede lanzar la primera piedra etcétera etcétera y que bueno todo esto está hecho para satisfacer las necesidades de las personas como tú cristianos casados devotos que todavía tienen una vida amorosa activa y quieren compartirla con otros de buena fe bueno es que es curioso ¿eh? qué forma de tergiversar las cosas para los Swingers cristianos las cosas no son fáciles a menudo otras personas religiosas juzgan la ignorancia o la envidia sobre su estilo de vida y que las prácticas de amor están equivocadas en fin ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos esperar ya? si hasta dentro de los mismos creyentes se puede llegar a esto en fin Moisés y el faraón según Riley Scott se está preparando un film épico tremendo sobre el pueblo hebreo cuando sale de Egipto hacia la tierra prometida el cine el cine va a tener mucho que ver en mentalizar a las personas estuvimos viendo como el Vaticano dijo que se utilizaría todo lo posible para la evangelización ¿no? bueno pues esto es Estados Unidos pero ya sabemos que suele funcionar por detrás una vez más se busca gente actores de primera línea para interpretar lo que puede ser un peliculón ¿no? que se nos va mentalizando por todas partes hacia un extremo y hacia otro estamos bombardeados continuamente ¿por qué se nos decía de ir a vivir al campo? ¿por qué se nos decía huir de las ciudades y de todo lo que comportan? claro que también tenemos televisión en el campo tenemos radios tenemos muchas otras cosas internet sí, sí pero fijaos como Satanás cada vez hace que hasta lo que podía ser una vía de escape también siga siendo más de lo mismo va a ser difícil estar firme hasta el fin muy difícil Satanás sabe cómo actuar masonería arquitecto español diseña un ecopalacio con la forma de el ojo de Horus para que Naomi Campbell ya sabéis la supermodelo pueda resistir un apocalipsis esto no es ciencia ficción esta isla que tiene una forma peculiar precisamente tiene ya esta edificación con este ojo de Horus esto veis es la playa de Cleopatra en la isla de Sedir en Turquía un lugar parece ser paradisíaco de los lugares más hermosos del mundo dicen todo algo ya lo veis aquí una cúpula multinivel enmarcada de acero etcétera etcétera esta mujer debe ganar mucho dinero está precisamente también con un compañero que es ruso que no sé si debe ser un magnate de algo pero la verdad es que en esta isla tan extraña ya lo veis desde arriba que se están haciendo en fin cosas de la vida Frank Masson advierte sobre un ataque biológico químico a ciudad de Estados Unidos antes hemos visto que se amenazaba a Europa pues ahora este señor que veis en imagen es un cineasta iraní que está también puesto en Estados Unidos y que dice que es un masón de grado 32 al cual se le ha comunicado varias cosas le comunicaron que habría un ataque al 11 en las torres gemelas el 11S famoso le comunicaron que habría otra cuestión también y finalmente él dice de que cada vez que ha comunicado algo gubernamentalmente han pasado olímpicamente de él como si no dijese absolutamente nada y todo se ha producido entonces él viene a decir que está sucediendo que les interesa que eso pase que saben que va a pasar y no hacen nada para evitarlo pues ahora alguien le ha chivatado por decirlo de algún modo que va a haber un ataque biológico a una gran ciudad de Estados Unidos un ataque químico ¿será verdad? ¿no será verdad? bien él dice esto estemos atentos porque puede pasar cualquier cosa desde luego que tenéis toda la información al respecto y al mismo tiempo mientras este señor ha dicho esto ha sucedido también algo curioso FEMA se prepara para lo peor en la región 3 ante una amenaza catastrófica inminente bueno veremos si esto llega a acontecer o no pero desde luego hay movimientos un poco extraños sabemos que Elena White dice que grandes ciudades van a desaparecer ¿verdad? los tiempos se están acercando sabe mal pero las profecías se van a cumplir nos hemos apartado de lo que no deberíamos apartarnos nunca y esto se va a pagar muy pero que muy caro Satanás se está adueñando de todo nosotros le estamos dando el poder al Santa María de la Cruz Juana Jugan fundadora de las hermanitas de los pobres injustamente postergada alumbró su obra entregada a los pobres y a los enfermos por su labor humanitaria fue galardonada por la academia francesa con el premio Montion y diréis bueno y esto que pinta en masonería si estamos hablando de una fundadora de las hermanitas de los pobres pues bueno después de explicarnos toda su historia nos dice también la logia masónica premió su labor con una medalla de oro que fundió para hacer un cáliz bueno parece ser que la logia masónica le importaba a poco si será católico o no y le dio una medalla de oro la santa en cuestión lo fundió hizo un cáliz siempre esas extrañas conexiones entre masonería y catolicismo espiritismo mirad que artículo aparece aquí Carlos II el ocaso de una dinastía enferma una calurosa tarde de julio de 1698 Juan Tomás Rocaverti y Froilán Díaz inquisidor general y confesor real respectivamente preocupados por la salud espiritual del monarca se sentaron a dictar una solicitud urgente de ella según pensaban dependía el futuro del reino esto es pasajes de la historia de España su destinatario era un fraile dominico vicario del convento de la encarnación de Cangas de Tineo en Asturias y con línea directa con el demonio ¿cómo? con línea directa con el demonio los apurados clérigos deseaban que el fraile hablase inmediatamente con el maligno y le preguntase en qué consistía el hechizo que afligía al atormentado rey Carlos ¿nos recuerda esto también a la primera parte que hemos visto? donde alguien en el Vaticano también tiene esos extraños contactos con el maligno las cosas parece ser que no han cambiado tanto aunque hayan transcurrido años no se demoró el religioso asturiano en satisfacer la demanda que tan insignes miembros de la corte le habían hecho llegar desde Madrid entró en trance parlamentó con Lucifer y obtenida la respuesta corrió por los pasillos del convento para devolver a toda prisa la carta con el enigma desvelado me dijo el demonio anoche que el rey se haya hechizado maléficamente para gobernar y para engendrar se le hechizó cuando tenía 14 años con un chocolate en el que se disolvieron los sesos de un hombre muerto para quitarle la salud y los riñones para corromperle el semen e impedirle la generación sí esta era la España de hace tres siglos en todo su esplendor místico no hace tanto tres siglos tampoco es tantísimo tiempo y ya veis que en el Vaticano no está cambiando porque ya lo hemos mostrado en la primera parte de las conferencias y esta persona además entró en trance habéis visto como en la entrevista a Paloma Gómez Borrero hablaba de que tiene ese señor cantidad de libros de cientos de años todo sobre el demonio y que ese fotógrafo que ayudaba a Paloma Gómez Borrero tuvo que salir de allí porque notó una mala sensación tremenda bueno las cosas no están cambiando siguen exactamente igual y parece ser que la historia va pasando ¿verdad? pues ya ves cuando fue proclamado mayor de edad el país estaba sumido en el desgobierno más absoluto oficialmente reinaba su madre Mariana de Aksburgo pero en la práctica lo hacía un válido Fernando de Valenzuela el duende de Palacio de quien el pueblo sospechaba que se entendía con la reina viuda curioso recelo porque la reina era una beata a quien tenía sorbido el seso su confesor un jesuita alemán muy liante llamado Nittart frente a ellos Juan José de Austria un hijo bastardo de Felipe IV bastante canalla por cierto trataba de hacerse con el poder mediante la fuerza de las armas ¿dónde estaban los jesuitas? siempre donde hay el poder ¿cómo se lo hacían de bien? ¿qué no estarán haciendo ahora? ya hemos visto episodios sobre ellos y muchos ¿verdad? la historia no cambia y aún alguien cree que con este nuevo papa todo va a ser distinto su modo de funcionar es el que es Roma no cambia Control Samsung lanza nuevo teléfono móvil para meterte un microchip RFID en la cabeza Samsung consiguió la patente para un dispositivo médico implantable que puede leer y transmitir información desde el cerebro en fin que si todo esto ya va llegando ya podéis imaginar que todo lo que va a suceder desde luego que nos podíamos llegar a pensar nos hemos quedado realmente cortos muy cortos y ahora vamos a ver un vídeo del chip en Estados Unidos no os lo perdáis no os lo perdáis no os lo perdáis Gracias. 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 Oh, good Ghoul. It doesn't too bad. Here. Well done. Okay. So, I'm going to put the band aids on here. Right her and so on. Pues lo que habéis presenciado son las imágenes de cómo ya en Estados Unidos hay personas que ya se están poniendo el chip. Esto ya no es ciencia ficción, el momento ya ha llegado. No es uso obligatorio, pero ya hay personas que voluntariamente lo están haciendo. Ya habéis visto precisamente qué forma de hacerlo. Se tarda unos segundos y el chip ya está incorporado. A partir de aquí ya podéis imaginar todo esto. El vídeo muestra el momento exacto en que una persona pasa a implantarse el chip en la mano derecha. ¿Os suena de algo todo esto? Apocalipsis, ¿no? Le preguntaron precisamente qué sintió, ¿no? El dolor fue como un pequeño pinchazo, como una sensación extraña de un cuerpo deslizándose en mi mano. Y claro, evidentemente es la mejor forma de identificar, dicen, a una persona más confiablemente y rápidamente. Solo con un movimiento de mano ya tiene acceso a autos, computadoras, a la puerta de su casa, no hace falta que lleve llaves y, cómo no, pagar también, por supuesto. En fin, que todo está llegando. Cambio climático, marcas históricas y opuestas en el hielo ártico y antártico. La capa de hielo del ártico llegará a una de las marcas mínimas de los últimos años. En cambio, la capa de hielo antártica alcanzará su máximo este invierno. Curioso, ¿eh? Sí, sí, lo que hace el petróleo, en verdad, y lo que hacen los minerales y tantas otras cosas. El cambio climático. En un lugar se deshace el hielo, en el otro, en cambio, va aumentando. Esto es un cambio climático, un calentamiento global. Si no supiéramos todo lo que hay detrás. Y si hasta ahora ha habido cosas que os han podido más o menos sorprender, hay otra profecía que se está preparando para su cumplimiento. Y es la ejecución, la puesta en práctica, la construcción del tercer templo de Jerusalén. Instituto del Templo abre nueva escuela para entrenar sacerdotes. En la tarde del martes 20 de agosto del 2013, el día 14 de lul del 5.773, después de 2.000 años de vacaciones, entre comillas, la escuela volvió a abrir sus puertas para enseñar a los kuanim, hombres de ascendencia sacerdotal, el arte, perdido, de realizar el servicio diario del tamid, sacrificio continuo en el templo sagrado. Las leyes detalladas del servicio del templo siempre han estado accesibles en la Biblia, pero ahora, por primera vez, en 2.000 años, una academia organizada ha sido inaugurada para prepararse para la renovación del servicio del templo. La inauguración de la academia comenzó con un ensayo de todo el servicio diario de principio a fin, recreado paso a paso. Con un propósito educativo, se utilizaron herramientas y accesorios especiales que representan los utensilios necesarios del servicio del templo. Una figura del cordero ofrecido en el servicio diario y un altar a pequeña escala también se han creado exclusivamente para fines educativos. La inauguración no estaba abierta al público. Una veintena de hombres, jóvenes y ancianos por igual, de ascendencia sacerdotal, descendientes directos de Arón, el primer sumo sacerdote, participaron en el ensayo. Algunos de estos hombres se vestieron con ropas sacerdotales reales fabricadas para ellos por el Instituto del Templo. Las vestiduras están siendo constantemente preparadas y, como no había suficientes prendas disponibles, algunos utilizaron camisas y pantalones blancos en este ensayo. Ya veis, aún están en el proceso, aún les falta algo. Todos los kuanim estaban descalzos, ya que tienen prohibido usar zapatos mientras realizan sus tareas sagradas dentro de los confines del Templo Sagrado. Entre los entusiastas espectadores que asistieron se encontraban estudiantes y miembros de la familia, así como un contingente especial de mujeres que representan al grupo de Mujeres por el Templo Sagrado, que participaron en la planificación y la preparación del evento. El ensayo fue supervisado por el rabino Israel Ariel, fundador del Instituto del Templo, que dio a los kuanim las instrucciones específicas para cada una de las acciones que componen el servicio diario. Liderando a los kuanim estaba el rabino Baruch Kahana, que llevó a cabo cada uno de los cuatro sorteos diarios y distribuyó las tareas específicas a los diversos kuanim. Todas estas actividades están descritas en la Torá. Un ambiente de gran entusiasmo prevaleció durante toda la tarde y afectó profundamente a todos los reunidos, participantes y público por igual. Todos estaban visiblemente emocionados al saber que aquí, en Jerusalén, estas tareas sagradas se recrean por primera vez desde la destrucción del Templo Sagrado. A pesar de las limitaciones de espacio y toda la presión típica que acompaña los esfuerzos que se realizan por primera vez, el efecto general era hechizante. Al ser testigos de una ceremonia sagrada, descrita por primera vez en la Torá hace cuatro mil años, que aunque no fuera realizada por casi dos mil años de exilio, de repente cobró vida ante nuestros ojos. De pronto los textos antiguos y las descripciones detalladas tomaron forma como los actuales descendientes de Aarón, el primer sumo sacerdote y padre de todos los kuanim, quienes trabajaron diligentemente para llevar a cabo las tareas asignadas. Con la ayuda de Dios en el Instituto del Templo, junto con otras organizaciones del Templo, estarán haciendo grandes avances en la preparación del Templo con la creación de esta nueva escuela, cuyo único objetivo es la enseñanza a los kuanim de sus privilegios y responsabilidades únicas hacia Dios y hacia el pueblo de Israel, así como hacia toda la humanidad. ¿Os dais cuenta de lo que describe? Hacia toda la humanidad. ¿Qué decía el texto? Mi casa sería llamada casa de oración para todos los pueblos. Mirad en qué se están basando, aplicando mal una profecía bíblica. Las numerosas tareas sacerdotales que componen el servicio del tamid, sacrificio continuo diario, así como las fiestas y el servicio del sábado en el Templo Sagrado, requieren un dominio completo de todos los detalles de la tarea en cuestión, una perfecta concentración y pureza de intención. Como siempre esto se logra a través de la práctica, práctica y práctica. Bienvenidos de nuevo a la escuela, kuanim. Podrán utilizar sus habilidades pronto, en el nuevo templo santo reconstruido. ¿Cuándo podrán utilizar sus habilidades? Pronto. ¿Para cuándo creéis que quieren tener el templo? 2017-2018, año de jubileo. Si realmente esto sucede, quedan pocos años para que veamos más conflicto en Medio Oriente y finalmente ese lugar levantado. Ellos lo hacen coincidir con un jubileo de 50 años. En verdad, comprobaremos más adelante, cuando hablemos de la fecha del retorno de Cristo, que esto no se corresponde, está alterado. No, pero para ellos es un año de jubileo y el año en que la era mesiánica va a dar inicio. Estemos atentos, porque recuerdo que cuando hablé por primera vez en una iglesia adventista de mi propia localidad, en Girona, haciendo una predicación sobre el tema del tercer templo que iba a ser construido en Jerusalén, me tildaron de loco y a partir de allí, si ya me la tenían jugada denunciando todo lo de los temas de sociedades secretas, masonería, Vaticano, lo que hace y demás, fue la gota que culminó todo. Esto, y cómo no, el tema de Daniel 11, versículos finales, que por más que lo están viendo, aún no quieren aceptar. Pues bien, precisamente ahora todas las noticias apuntan a que esto va directamente a hacerse. Aquí tenéis fotografías de este evento. Esto no se lo está inventando Víctor San Vicenç. Todo esto está siendo una realidad. Antes de ahora, la primera lotería del día se lleva a cabo para determinar quién asistirá al primer servicio del día. El sorteo se lleva a cabo dentro de la zona sagrada de la Cámara de Piedra Labrada. Allí están de pie los kuanim formando un amplio círculo, mientras que el supervisor está en el centro. Para obtener más información acerca de cómo se le llevó a cabo el sorteo, ver este lugar. Pues nosotros nos vamos a quedar aquí. Si podemos, os vamos a pasar el vídeo de esto. Que teóricamente lo teníamos preparado, pero no lo hemos podido entrar. Ahora vendrían una serie de testimonios. Tenemos muchos por mostrar. No vamos a tener tiempo para ello. Vamos a dedicar una conferencia exclusivamente sobre testimonios, porque hay muchos, muchos por mostrar. Bueno, también he de deciros una cosa. Os voy a pasar algún testimonio de alguien que me llama Víctor Satánico. Evidentemente un ultracatólico que no quiere ver más allá de lo que pone su Biblia y quiere creer solo en lo que le dice su papa. Pero bien, eso cada uno es libre de pensar lo que quiera. Lo que pasa es que, tristemente, nunca se argumenta. Solo se proliferan sandeces, insultos. Lástima. Ojalá Dios abra aún los ojos de estas personas que aún están tan cegados y ojalá salgan de esa hipnosis que les han creado para que se den cuenta que verdaderamente los tiempos se acercan y lo que exponemos no son tonterías. Todo está basado en Biblia y sin malinterpretaciones, por mucho que quieran decir. Sabéis, todo esto del tema del tercer templo de Jerusalén es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Y mucho. Porque si os habéis fijado, aquí se hablaba de una palabra, tamit, sacrificio continuo. Y muchas personas aún se preguntan ¿Qué quiere decir Daniel 12? Ese capítulo que aún queda para muchos enigmático y que da unos datos, unas fechas que algunos dicen que eso ya es solo cumplido en el pasado y se acabó. Y se utiliza un lenguaje precisamente muy curioso. Es lenguaje de templo, sacrificios y demás. Ahora, quizás, alguno empezará a entender que Daniel 12 tiene otra aplicación aparte de una cumplida. Una vez más, profecía de doble cumplimiento. Y empezaremos a entender realmente que esa profecía marca una serie de tiempos muy concretos. De algo que iba a suceder, que no era voluntad de Dios pero que iba a suceder y el profeta nos avisa. Pero que Dios aprovecha para darnos una serie de señales para el retorno de Cristo. En su momento deberemos también tratar de este tema. Pero estemos pendientes porque cuando la profecía decía que aullarán los cantores del templo y eso es una plaga ya en el final de la humanidad prácticamente, justo antes del retorno de Cristo, la referencia era clara que para que eso sucediera debía haber un templo en Jerusalén otra vez. Pues ya pronto lo vais a tener aquí. ¿Entendéis por qué se están haciendo las guerras en Oriente Medio? ¿Creéis que solo es cuestión de petróleo? ¿Alguien quiere hacer de Israel un lugar especial para hacer el gran engaño para todo el mundo? Empezad a tatcabos porque el momento se está acercando y se está preparando la venida del falso Mesías. Satanás haciéndose pasar por Jesús. Lo que estáis viendo es profecía delante vuestro. Nos quedan pocos años. Yo no puedo afirmar que verdaderamente el templo se haga en esta fecha que ellos mismos están diciendo. Si realmente esto se cumple la fecha que hay para el retorno de Cristo está más que acertada. Si Dios quiere, iremos tratando de estos temas porque aún hay muchas cosas por decir y demostrar. Que Dios nos ayude a estar atentos a las profecías y que nadie os diga que todo esto son solo bobadas y que todo son interpretaciones espirituales y nada físico porque no sabréis lo que se nos está avecinando. Los profetas nos avisaron. Vamos a hacer caso de Dios o de lo que nos digan algunos grandes teólogos que cada vez están más alejados de la verdad de los pioneros adventistas. Que Dios nos ayude a estudiar la Biblia por nosotros mismos y los escritos del espíritu de profecía de Elena White porque si nos apartamos de esto estamos perdidos. Que Dios los bendiga. Una vez más habría muertes de animales masivamente antes del regreso de Cristo pues una vez más ha sucedido un virus similar al sarampión mata a cientos de delfines en Estados Unidos. Viene a ser como el moquillo de los perros o otro tipo de enfermedad así. Estábamos totalmente advertidos. Esto sucedería y estamos siendo avisados. Vaticano. La encíclica de Francisco Lumen Fidei es bestseller en sólo un mes. Se espera ahora una nueva encíclica Bienaventurados los pobres y la exhortación post-sinodal sobre la nueva evangelización. Bien, ya veis que ahora ya no estamos hablando todo temáticamente sobre el Papa Francisco sino que ya las noticias que van aconteciendo sobre él o sobre el Vaticano ya las ponemos directamente en este apartado de noticias al menos que ahí haga algo especial que evidentemente deberemos tratar aparte. Pero mientras ya veis ahora por dónde va la cuestión. Hace la encíclica es bestseller se vende muchísimo en un solo mes pero ya prepara otra que es Bienaventurados los pobres ¿Cómo no? Si es Francisco por eso se puso ese nombre. Una vez más ya nos estamos dando cuenta de cómo van a llegar ¿a quién? A los pobres y cada vez de pobres habrá más. Por tanto ¿a quién se van a ganar? Pues a todo lo que eran clases sociales que van en detrimento y a los pobres que ya lo eran porque ellos son los que tendrán que ayudar a los pobres a hacer ese papel caritativo. Francisco está con mucha energía y con mucha fuerza lo veo rejuvenecido Lo indicó el sacerdote argentino Pepe Di Paola tras ser recibido por el Papa en el Vaticano. ¿Cuántas veces no hemos comentado ya esto? Incluso de cuando fue elegido ¿no? De cómo parecía que se había sacado diez años de encima Pues ya hemos ido constatando que más personas han percibido esto ¿Que se ha hecho un lifting? ¿O ha sido un pacto especial? ¿Qué sucede? No lo sabemos pero desde luego hay personas que dicen que utiliza dobles ya lo sabéis en fin bueno cada uno muestra lo que él cree que puede ser pero realmente sorprende Entrevista al Cardenal Simonis Los movimientos son un don de Dios en Holanda con el Papa Francisco los fieles han dejado de abandonar la iglesia parece ser que el efecto Papa Francisco está haciendo de que personas que se iban alejando de la iglesia católica ya no lo hagan en fin está cumpliendo un buen cometido para sus fines de la luz de Buda a la locura de Cristo Entrevista disidente camboyana sobreviviente al genocidio de los mesrojos ¿Qué sucedió? Bueno esta mujer que pasó por graves problemas ella era budista y finalmente deja de ser budista y se convierte al catolicismo pero además dice algo muy interesante usted abrazó la fe católica en Europa entre tanto aquí se está perdiendo la identidad cristiana y esta mujer Claire Lee dice no creo que Francia esté abandonando la fe cristiana lo que no hay más en Francia es la religión sociológica según la cual yo voy a la iglesia porque todos van los franceses están viviendo una fe como adhesión a Jesucristo este hecho nos hace salir de la religión sociológica yendo hacia una religión de masa Cristo nos llamó a ser la sal de la tierra los cristianos son la sal y tienen que levantar el gusto de la sociedad la iglesia en Francia está llamada a ser la sal de la sociedad es necesario que ella acepte la idea de que no debe gobernar porque el nuestro es un Dios que acompaña como hace Jesús en la vía de Maús un poco lo que ha hecho Benedicto XVI con el patio de los gentiles sencillamente nos está diciendo que la iglesia católica trabaja en un ecumenismo por lo que haga falta y el patio de los gentiles es una buena ilustración de lo que ya empezó a hacer Benedicto XVI hay que ganarse a todo el mundo que oficialmente no se mande pero hay que hacer todo para ir conjuntados y ellos ser esa sal de la tierra los especiales de ese grupo ecuménico el papa llamó por teléfono a la señora argentina que había sufrido abusos me sentí tocada como por la mano de Dios expresó le había escrito una carta contándole lo sucedido os dais cuenta como una vez más tiene esa proximidad para ganarse a la gente pero ahora algo ha sucedido de nuevo sabéis que el papa dicen que está haciendo esa limpieza en el Vaticano de muchas índoles distintas pues bien el nuevo Vaticano esconde el rosario y saca las maracas hija de un marroquí laica y musa erótica la nueva asesora de Francisco sorprende una señora muy católica que cuelga fotografías sensuales etcétera con su pareja y esta persona ha sido la elegida precisamente por el papa para sustituir y hacer otra cuestión en el Vaticano y que además esta señora dijo frases contra Tarcisio Bertone que luego veremos una noticia precisamente sobre Tarcisio Bertone que ha sucedido hoy mismo pero claro sorprende que esta señora que es la consejera papal ya veis por qué ámbito se mueve en fin una limpieza un poco extraña el Vaticano paraíso de blanqueo de dinero el valor internacional del Vaticano ocultado por empresas establecidas en paraísos fiscales supera un billón y medio de millones de euros en la actualidad según publica Religión Digital citando al diario The Guardian mucha limpieza de dinero mucha limpieza de muchas cosas pero las cosas no cambian mucho en el fondo ¿verdad? en fin mirad lo que pone aquí según un informe realizado en base a datos proporcionados por los gobiernos de Alemania y Suiza el Vaticano se ubica actualmente en el octavo lugar entre los países que lavan dinero deben tener muchas lavadoras en fin ser jesuita una puerta de entrada a China la intronización del Papa Francisco no fue un acontecer en China como tampoco lo fue en su momento la ascensión de Benedicto XVI o el fallecimiento de Juan Pablo II en este Viernes Santo les traemos la última entrega sobre las complejas relaciones entre las dos partes esto es una noticia del 29 de marzo de este año del 2013 y ya sabéis que estuvimos mostrando como los jesuitas estaban actuando en China a tal punto que consiguieron los libros de Elena White y cambiaron partes del texto para favorecer sus intereses allí realmente impresionante fue denunciado por un pastor adventista todo esto y con pruebas los jesuitas en China bueno pues como consiguen entrar en todo este montaje ya sabéis que hay una rivalidad parece ser entre la iglesia católica romana y la iglesia católica que ha hecho China propia pues mirad que aparece aquí sobre los jesuitas pero con el papa Francisco se abre una nueva posibilidad la recepción de su nominación recibió casi las mismas palabras que para Benedicto XVI expresando su deseo de que el Vaticano haga esfuerzos conjuntos con China con el fin de crear condiciones para la mejora de las relaciones bilaterales bajo el liderazgo del nuevo papa pero el nuevo papa tiene unas bajo la manga que otros no tuvieron pertenece a la compañía de Jesús es jesuita los jesuitas han sido los únicos misioneros que pudieron establecerse en China interesante los únicos con su peso e influencia a nivel regional y su enorme población el país siempre fue uno de los destinos soñados para el catolicismo sin embargo todas las misiones católicas incluso desde las primeras registradas en el siglo XIII por los grupos franciscanos y las que ocurrieron luego con Agustinos y Domínicos fracasaron al ser expulsadas por el imperio fue solo hasta la primera misión jesuita en 1582 que el catolicismo logró entrar a China gracias a Mateo Ricci con una apreciación y valoración de la cultura china Ricci fue uno de los primeros extranjeros en dominar el mandarín produjo el primer diccionario de mandarín a una lengua europea y enseñó a los oficiales chinos matemáticas y astronomía su importancia ¿os habéis dado cuenta? matemáticas y astronomía recordad lo que hemos mostrado en la primera parte de la conferencia de hoy jesuitas y astronomía su importancia fue tal que se convirtió en el primer extranjero en ser invitado a la ciudad imperial en Pekín adquiriendo el cargo de consejero de la corte imperial no es poca cosa el éxito de Ricci fue la aplicación de la técnica de la acomodación que consistía en entender y apropiarse de las características propias de la cultura autóctona para luego interpretarlas desde las prácticas católicas ¿recordáis lo que mostramos sobre ese jesuita en la India? también mostramos un vídeo ¿verdad? un catalán era precisamente es como funcionan acomodación así Ricci encontró puntos similares entre la filosofía confuciana y católica y aceptó la adoración de los ancestros práctica fundamental asiática al considerarla una costumbre civil logrando así varios conversos y el respeto social que bien trabajan ¿eh? los jesuitas se convirtieron en el puente de conocimiento científico hacia Europa en las dinastías Ming y Qing ya ves entran a través del conocimiento científico sin embargo en el siglo XVII el Vaticano dio un paso atrás al volver a considerar estas costumbres como unas prácticas paganas obligando a los católicos a abandonarlas el resultado fue la expulsión de todos los otros jesuitas instalados después de Ricci y la definición del catolicismo como una secta peligrosa el Vaticano se retractó dos siglos después diez años antes de que Mao entrara al poder y le cerrara las puertas a las religiones al ser prácticas burguesas sigue diciendo más abajo escoger un papa no europeo ha sido una movida de apertura del Vaticano declaró Zhao Yongsheng académico de la Academia de Ciencias Sociales al diario oficial Global Times ahora es de esperar si la apertura continúa con un papa que aplique la misma técnica de acomodamiento de su compañero jesuita eliminando una a una las barreras y encuentra así un acuerdo de conciliación entre ambas autoridades bien creo que vale la pena tener en cuenta este factor porque si el Vaticano tiene que llegar a dominar todo el mundo evidentemente tiene que ganarse también al mundo chino esto no quiere decir que crean a rajatabla en lo que él diga pero sí que habrá esos acuerdos de conciliaciones un ecumenismo antes de que finalmente todo estalle recordemos la profecía y noticia precisamente muy actual el papa remove al secretario de estado del Vaticano Tarcisio Bertone antes hemos dicho que había una noticia al respecto pues bien ya ha sido removido el que era el hombre de confianza del papa emérito Benedicto XVI lo han sacado ya de en medio han hecho otra limpieza parece ser pero no todo termina aquí ¿quién ha salido elegido? Pietro Parolin nuevo secretario de estado Vaticano el actual nuncio de Venezuela reemplazará a Tarcisio Bertone Bertone fue salpicado por los escándalos de Batilix y deja su cargo el 15 de octubre seguirá como Camarlango Camarlango perdón precisamente ya sabes que si se muere el papa él va a ser el encargado de hacer toda la movida vaticana pues este señor Pietro Parolin es la persona que ahora va a sustituirlo pero mirad un detalle muy 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 importante en Roma se ocupa también de dirigir en este periodo va explicando su vida Villa Nazaret una institución benéfica que se ocupa de la formación de jóvenes en recursos económicos en 2002 es nombrado subsecretario de relaciones con los estados ministerio de exteriores y en estos años sigue directamente las negociaciones con el gobierno de Vietnam consiguiendo reabrir las relaciones diplomáticas con este país así como también el diálogo con Israel y las aún no resueltas cuestiones jurídicas con ese país este hombre ha sido puesto básicamente por este motivo por el diálogo con Israel evidentemente una vez más estamos viendo como los movimientos que está haciendo actualmente el Vaticano de un modo ya muy concreto es por Israel en fin los cambios no suceden porque sí ecumenismo atención a esto iglesia adventista alberga jóvenes católicos en la jornada mundial de la juventud bueno está muy bien ser hospitalario verdad todo esto donde sucedió donde aconteció la jornada mundial de la juventud en Brasil y que hicieron estos jóvenes adventistas pues llevando o permitiendo que jóvenes católicos pudiesen estar allí con ellos ser atendidos etcétera hicieron algo malo haciendo esto no hicieron algo bueno no porque no debe importarnos lo que la otra persona crea o no crea debemos ayudar y atender al prójimo pero esto termina solo aquí esta línea de pensamiento se puede quedar aquí y ya está mirad una vez más qué extraña coincidencia entre lo que está haciendo últimamente muchas cuestiones sobre la iglesia adventista y lo que está haciendo también el Vaticano a su vez haciendo coincidir ciertas cosas durante la semana de la jornada mundial de la juventud también se lleva a cabo en varias iglesias adventistas del país la semana de oración joven no de oración vieja ni de niños ni de no no oración joven y en la iglesia adventista central de río el pastor invitado para predicar es André González que trabaja en Estados Unidos ¿por qué hacen coincidir la semana de oración joven con la jornada mundial de la juventud católica en el mismo lugar? bien esto parece ser que ya ha sucedido en otras ocasiones se hacen coincidir eventos que hace la iglesia católica y nosotros parece que también hemos de hacer darle un matiz un poco distinto ¿por qué? bueno luego es curioso porque hay un debate unos dicen esto es maravilloso es alucinante así claro es la forma genial de darles testimonio claro es verdad es una muy buena forma de dar testimonio de que no importa si uno es católico es budista o es lo que sea hay que estar con la gente ayudarlas pero ¿qué más hay que hacer? ¿solo eso? hay que darles un mensaje ¿no? seguramente estas personas tendrían una auténtica ocasión y no sé si única de saber el mensaje de los tres ángeles la verdad para el mensaje final a este mundo para que saliesen de Babilonia el cuarto ángel que señale a los otros tres el de Apocalipsis 18 con toda la fuerza va a denotar que esto es así ¿les dijeron estas cosas? ¿les dijeron realmente la verdad de lo que hay detrás del Vaticano? ¿la verdad de que ellos iban a hacer allí? ¿la verdad de que Cristo viene pronto y que todo esto son señales y no son bromas? ¿de que como no despierten y se den cuenta que van detrás de algo satánico ¿van a estar perdidos? yo no sé si esto lo hicieron pero curiosamente alguien ha hecho comentarios diciendo me pregunto ¿le hablaron de Daniel 2 de Apocalipsis tal y cual o solo le dijeron Jesús te ama? estoy seguro que les predicaron el mismo mensaje que estaban acostumbrados a oír en sus iglesias y no el mensaje para este tiempo el mensaje de los tres ángeles te meta Dios que es obedecerle el juicio investigador ya sabéis lo que está sucediendo desde 1844 en el cielo que marca prácticamente quién va a ser salvo y quién no cuando este juicio se termine Jesús regresa guardar el sábado la caída de los sistemas religiosos Roma y sus hijas o sea las iglesias protestantes que han apostatado de la verdad salir de Babilonia abandonar toda doctrina babilónica no importa dónde se encuentren o quién la enseñe pues esta persona hace este comentario y evidentemente pues no ha sido muy bien visto por otros una vez más parece ser que lo que importa es bueno solo ayudar y no decir las cosas así vamos muy mal yo no sé no puedo decir si les dieron este mensaje o no ojalá sea así pero desde luego deberíamos darnos cuenta de que está sucediendo algo muy extraño cuando el Vaticano hace algo resulta que la iglesia adventista hace algo muy parecido que no hay una política propia a seguir acaso en fin esto una vez más huele a chamusquina hemos estado hablando de infiltrados pues deberíamos pensar quién está manejando estas cosas y por qué pues bien sigamos Latinoamérica pretensiones territoriales de Nicaragua elevan tensión con Colombia y Costa Rica Bogotá tildó de inadmisible que Managua ofrezca concesiones petroleras en zona disputada además Ortega no descarta acudir a La Haya para recuperar una provincia costarricense ya veis que siempre el petróleo está en juego y recordemos el conflicto que se huele para Latinoamérica Rodríguez Torres Uribe tendría vínculos con quienes planean asesinar a Maduro bueno pues una vez más situación tensa Venezuela por medio y Venezuela ya sabéis del lado de quién va veremos cómo va terminando todo hoy también en Colombia bueno estos días están habiendo manifestaciones de campesinos y el ejército ya en la calle en fin la situación de inestabilidad va creciendo moral vamos a ver distintas noticias relacionadas más o menos con este ámbito los hoteles en Rusia ofrecerán biblias en cada habitación esto ya sabéis que es algo normal en los hoteles de muchas partes que hay en un cajón una biblia bueno yo no os lo digo por experiencia porque no es precisamente que he recorrido muchos hoteles pero por las personas que he conocido que han ido mucho de hotel todos me han dicho lo mismo y ahora Rusia también va a ofrecer este detalle ya sabéis que Rusia se está pronunciando muy severamente contra qué la homosexualidad ¿verdad? la iglesia ortodoxa está cogiendo un papel determinante otra vez pues bien ahora vuelven las biblias en los cajones de las mesitas de noche se está preparando algo también ¿no? por supuesto esta biblia debe tener bueno no lo sé pero debe tener libros apócrifos supongo no lo sé pero sea como fuere es una biblia que aunque tenga alguna alteración realmente es biblia y hay que considerar que esto es importante vuelven a instalar o quieren instalar la fe entre la gente en Estados Unidos la sed de Dios permanece pero ateísmo y religiones van a la baja también noticia curiosa porque parece ser que mientras en Europa todo el mundo se quiere volver ateo en Estados Unidos la sed de Dios permanece y el ateísmo va hacia la baja pero las religiones también no es que las personas dejen de creer en Dios sino que dejan de ir a religiones establecidas a denominaciones concretas no se fían ya tanto de esto entonces también es cierto que tienden a otros tipos de religiones más tipo de la nueva era que no son tantos de grupos definidos pero bien ahí está la gente vuelve a estar por las creencias incluso aquí veis distintos escritos que van hablando sobre todas estas estadísticas y que veis aquí pues algo que ha causado sensación la provocativa presentación de Miley Cyrus en AIM TV el canal de vídeos videoclips donde van saliendo las canciones con nuevo bueno con distintas imágenes bien si uno mira un trozo de lo que esta chica hizo ya sabéis que esta chica bueno tiene unas canciones que más o menos hay gente que le gustan otros unos sí otros no pero es curioso ver en esta imagen ya estáis dándoos cuenta de algo ¿qué está haciendo? está sacando la lengua ¿no? sacar la lengua puede ser un gesto de varias cosas una puede ser que se está burlando de alguien ¿no? pero otra cosa puede ser ¿cómo qué? pues en plan sexual en su cabeza también llevaba algo no sé si lo estáis notando aquí como dos cuernecitos evidentemente iba también en plan provocadora luego se quita un encima más parte de su ropa y hace luego con otro cantante que también está de moda una actuación en el cual pues muchos padres de familia de Estados Unidos han puesto el grito en el cielo además es un tipo de baile muy erótico en fin sea como fuera todo esto que está provocando pues que los jóvenes sencillamente estén viendo todas estas imágenes como algo normal y los más jóvenes se reflejan en sus ídolos musicales la moral evidentemente por los suelos pero mirad si eso era polémico pues ¿esto qué es? causa polémica el sitio Christian Swingers por promover intercambio de parejas entre cristianos claro dices bueno se sabe que en este mundo pasa eso y muchas otras cosas pero ahora se promociona esto dentro de los cristianos cambio de pareja pues sí y además se hacen mención a textos bíblicos para decir no juzguéis y no seréis juzgados quién puede lanzar la primera piedra etcétera y que bueno todo esto está hecho para satisfacer las necesidades de las personas como tú cristianos casados devotos que todavía tienen una vida amorosa activa y quieren compartirla con otros de buena fe bueno es que es curioso ¿eh? qué forma de tergiversar las cosas para los Swingers cristianos las cosas no son fáciles a menudo otras personas religiosas juzgan la ignorancia o la envidia sobre su estilo de vida y que las prácticas de amor están equivocadas en fin ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos esperar ya? si hasta dentro de los mismos creyentes se puede llegar a esto en fin Moisés y el faraón según Riley Scott se está preparando un film épico tremendo sobre el pueblo hebreo cuando sale de Egipto hacia la tierra prometida el cine el cine va a tener mucho que ver en mentalizar a las personas estuvimos viendo como el Vaticano dijo que se utilizaría todo lo posible para la evangelización ¿no? bueno pues esto es Estados Unidos pero ya sabemos que suele funcionar por detrás una vez más se busca gente actores de primera línea para interpretar lo que puede ser un peliculón ¿no? que se nos va mentalizando por todas partes hacia un extremo y hacia otro estamos bombardeados continuamente ¿por qué se nos decía de ir a vivir al campo? ¿por qué se nos decía huir de las ciudades y de todo lo que comportan? claro que también tenemos televisión en el campo tenemos radios tenemos muchas otras cosas internet sí, sí pero fijaos como Satanás cada vez hace que hasta lo que podía ser una vía de escape también siga siendo más de lo mismo va a ser difícil estar firme hasta el fin muy difícil Satanás sabe cómo actuar masonería arquitecto español diseña un ecopalacio con la forma de el ojo de Horus para que Naomi Campbell ya sabéis la supermodelo pueda resistir un apocalipsis esto no es ciencia ficción esta isla que tiene una forma peculiar precisamente tiene ya esta edificación con este ojo de Horus esto veis es la playa de Cleopatra en la isla de Sedir en Turquía un lugar parece ser paradisíaco de los lugares más hermosos del mundo dicen todo algo ya lo veis aquí una cúpula multinivel enmarcada de acero etcétera etcétera esta mujer debe ganar mucho dinero está precisamente con un compañero que es ruso que no sé si debe ser un magnate de algo pero la verdad es que en esta isla tan extraña ya lo veis desde arriba que se están haciendo en fin cosas de la vida Frank Masson advierte sobre un ataque biológico químico a ciudad de Estados Unidos antes hemos visto que se amenazaba a Europa pues ahora este señor que veis en imagen es un cineasta iraní que está también puesto en Estados Unidos y que dice que es un masón de grado 32 al cual se le ha comunicado varias cosas le comunicaron que habría un ataque al 11 en las Torres Gemelas el 11S famoso le comunicaron que habría otra cuestión también y finalmente él dice de que cada vez que ha comunicado algo gubernamentalmente han pasado olímpicamente de él como si no dijese absolutamente nada y todo se ha producido entonces él viene a decir de que que está sucediendo que les interesa que eso pase que saben que va a pasar y no hacen nada para evitarlo pues ahora alguien le ha chivatado por decirlo de algún modo que va a haber un ataque biológico a una gran ciudad de Estados Unidos un ataque químico ¿será verdad? ¿no será verdad? bien él dice esto estemos atentos porque puede pasar cualquier cosa desde luego que tenéis toda la información al respecto y al mismo tiempo mientras este señor ha dicho esto ha sucedido también algo curioso FEMA se prepara para lo peor en la región 3 ante una amenaza catastrófica inminente bueno veremos si esto llega a acontecer pero desde luego hay movimientos un poco extraños sabemos que el enabai dice que grandes ciudades van a desaparecer ¿verdad? los tiempos se están acercando sabe mal pero las profecías se van a cumplir nos hemos apartado de lo que no deberíamos apartarnos nunca y esto se va a pagar muy pero que muy caro Satanás se está adueñando de todo nosotros le estamos dando el poder al Santa María de la Cruz Juana Hugan fundadora de las hermanitas de los pobres injustamente postergada alumbró su obra entregada a los pobres y a los enfermos por su labor humanitaria fue galardonada por la academia francesa con el premio Montion y diréis bueno y esto ¿qué pinta en masonería? si estamos hablando de una fundadora de las hermanitas de los pobres pues bueno después de explicarnos toda su historia nos dice también la logia masónica premió su labor con una medalla de oro que fundió para hacer un cáliz bueno parece ser que la logia masónica le importaba a poco si será católico o no y le dio una medalla de oro la santa en cuestión lo fundió y hizo un cáliz siempre esas extrañas conexiones entre masonería y catolicismo espiritismo mirad que artículo aparece aquí Carlos II el ocaso de una dinastía enferma una calurosa tarde de julio de 1698 Juan Tomás Rocaverti y Froylan Díaz inquisidor general y confesor real respectivamente preocupados por la salud espiritual del monarca se sentaron a dictar una solicitud urgente de ella según pensaban dependía el futuro del reino estos pasajes de la historia de España su destinatario era un fraile dominico vicario del convento de la encarnación de Cangas de Tineo en Asturias y con línea directa con el demonio ¿cómo? con línea directa con el demonio los apurados clérigos deseaban que el fraile hablase inmediatamente con el maligno y le preguntase en qué consistía el hechizo que afligía al atormentado rey Carlos ¿nos recuerda esto también a la primera parte que hemos visto? donde alguien en el Vaticano también tiene esos extraños contactos con el maligno las cosas parece ser que no han cambiado tanto aunque hayan transcurrido años no se demoró el religioso asturiano en satisfacer la demanda que tan insignes miembros de la corte le habían hecho llegar desde Madrid entró en trance parlamentó con Lucifer y obtenida la respuesta corrió por los pasillos del convento para devolver a toda prisa la carta con el enigma desvelado me dijo el demonio anoche que el rey se haya hechizado maléficamente para gobernar y para engendrar se le hechizó cuando tenía 14 años con un chocolate en el que se disolvieron los sesos de un hombre muerto para quitarle la salud y los riñones para corromperle el semen e impedirle la generación si esta era la España de hace tres siglos en todo su esplendor místico no hace tanto tres siglos tampoco es tantísimo tiempo y ya veis que en el Vaticano no está cambiando porque ya lo hemos mostrado en la primera parte de las conferencias y esta persona además entró en trance habéis visto como en la entrevista a Paloma Gómez Borrero hablaba de que tiene ese señor cantidad de libros de cientos de años todo sobre el demonio y que ese fotógrafo que ayudaba a Paloma Gómez Borrero tuvo que salir de allí porque notó una mala sensación tremenda bueno las cosas no están cambiando siguen exactamente igual y parece ser que la historia va pasando ¿verdad? pues ya veis cuando fue proclamado mayor de edad el país estaba sumido en el desgobierno más absoluto oficialmente reinaba su madre Mariana de Augsburgo pero en la práctica lo hacía un válido Fernando de Valenzuela el duende de palacio de quien el pueblo sospechaba que se entendía con la reina viuda curioso recelo porque la reina era una beata a quien tenía sorbido el seso su confesor un jesuita alemán muy liante llamado Nittart frente a ellos Juan José de Austria un hijo bastardo de Felipe IV bastante canalla por cierto trataba de hacerse con el poder mediante la fuerza de las armas ¿dónde estaban los jesuitas? siempre donde hay el poder ¿cómo se lo hacían? de bien ¿qué no estarán haciendo ahora? ya hemos visto episodios sobre ellos y muchos ¿verdad? la historia no cambia y aún alguien cree que con este nuevo papa todo va a ser distinto su modo de funcionar es el que es Roma no cambia Control Samsung lanza nuevo teléfono móvil para meterte un microchip RFID en la cabeza Samsung consiguió la patente para un dispositivo médico implantable que puede leer y transmitir información desde el cerebro en fin que si todo esto ya va llegando ya podéis imaginar que todo lo que va a suceder desde luego que nos podíamos llegar a pensar nos hemos quedado realmente cortos muy cortos y ahora vamos a ver un vídeo del chip en Estados Unidos no os lo perdáis no os lo perdáis Gracias. 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 Así que voy a poner el bandaid aquí. Gracias. 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 Pues lo que habéis presenciado son las imágenes de cómo ya en Estados Unidos hay personas que ya se están poniendo el chip. Esto ya no es ciencia ficción. El momento ya ha llegado. No es uso obligatorio, pero ya hay personas que voluntariamente lo están haciendo. Ya habéis visto precisamente qué forma de hacerlo. Se tarda unos segundos y el chip ya está incorporado. A partir de aquí ya podéis imaginar todo esto. El vídeo muestra el momento exacto en que una persona pasa a implantarse el chip en la mano derecha. ¿Os suena de algo todo esto? Apocalipsis, ¿no? Le preguntaron precisamente qué sintió. El dolor fue como un pequeño pinchazo, como una sensación extraña de un cuerpo deslizándose en mi mano. Y, claro, evidentemente es la mejor forma de identificar, dicen, a una persona más confiablemente y rápidamente. Solo con un movimiento de mano ya tiene acceso a autos, computadoras, a la puerta de su casa. No hace falta que lleve llaves. Y, cómo no, pagar también, por supuesto. En fin. Que todo está llegando. Cambio climático. Marcas históricas y opuestas en el hielo ártico y antártico. La capa de hielo del ártico llegará a una de las marcas mínimas de los últimos años. En cambio, la capa de hielo antártica alcanzará su máximo este invierno. Curioso, ¿eh? Sí, sí. Lo que hace el petróleo, en verdad, y lo que hacen los minerales y tantas otras cosas. El cambio climático. En un lugar se deshace el hielo, en el otro, en cambio, va aumentando. Esto es un cambio climático, un calentamiento global. Si no supiéramos todo lo que hay detrás. Y, si hasta ahora ha habido cosas que os han podido más o menos sorprender, hay otra profecía que se está preparando para su cumplimiento. Y es la ejecución, la puesta en práctica, la construcción del tercer templo de Jerusalén. Instituto del Templo abre nueva escuela para entrenar sacerdotes. En la tarde del martes 20 de agosto del 2013, el día 14 de lul del 5.773, después de 2.000 años de vacaciones, entre comillas, la escuela volvió a abrir sus puertas para enseñar a los kuanim, hombres de ascendencia sacerdotal, el arte, perdido, de realizar el servicio diario del tamid, sacrificio continuo en el templo sagrado. Las leyes detalladas del servicio del templo siempre han estado accesibles en la Biblia. Pero ahora, por primera vez en 2.000 años, una academia organizada ha sido inaugurada para prepararse para la renovación del servicio del templo. La inauguración de la academia comenzó con un ensayo de todo el servicio diario de principio a fin, recreado paso a paso. Con un propósito educativo, se utilizaron herramientas y accesorios especiales que representan los utensilios necesarios del servicio del templo. Una figura del cordero ofrecido en el servicio diario y un altar a pequeña escala, también se han creado exclusivamente para fines educativos. La inauguración no estaba abierta al público. Una veintena de hombres, jóvenes y ancianos por igual, de ascendencia sacerdotal, descendientes directos de Aarón, el primer sumo sacerdote, participaron en el ensayo. Algunos de estos hombres se vestieron con ropas sacerdotales reales, fabricadas para ellos por el instituto del templo. Las vestiduras están siendo constantemente preparadas. Y como no había suficientes prendas disponibles, algunos utilizaron camisas y pantalones blancos en este ensayo. Ya veis, aún están en el proceso, aún les falta algo. Todos los kuanim estaban descalzos, ya que tienen prohibido usar zapatos mientras realizan sus tareas sagradas dentro de los confines del templo sagrado. Entre los entusiastas espectadores que asistieron se encontraban estudiantes y miembros de la familia, así como un contingente especial de mujeres que representan al grupo de Mujeres por el Templo Sagrado, que participaron en la planificación y la preparación del evento. El ensayo fue supervisado por el rabino Yisrael Ariel, fundador del Instituto del Templo, que dio a los kuanim las instrucciones específicas para cada una de las acciones que componen el servicio diario. Liderando a los kuanim estaba el rabino Baruch Kahana, que llevó a cabo cada uno de los cuatro sorteos diarios y distribuyó las tareas específicas a los diversos kuanim. Todas estas actividades están descritas en la Torá. Un ambiente de gran entusiasmo prevaleció durante toda la tarde y afectó profundamente a todos los reunidos, participantes y público por igual. Todos estaban visiblemente emocionados al saber que aquí en Jerusalén estas tareas sagradas se recrean por primera vez desde la destrucción del Templo Sagrado. A pesar de las limitaciones de espacio y toda la presión típica que acompaña los esfuerzos que se realizan por primera vez, el efecto general era hechizante. Al ser testigos de una ceremonia sagrada, descrita por primera vez en la Torá hace cuatro mil años, que aunque no fuera realizada por casi dos mil años de exilio, de repente cobró vida ante nuestros ojos. De pronto los textos antiguos y las descripciones detalladas tomaron forma como los actuales descendientes de Aarón, el primer sumo sacerdote y padre de todos los kuanim, quienes trabajaron diligentemente para llevar a cabo las tareas asignadas. Con la ayuda de Dios en el Instituto del Templo, junto con otras organizaciones del Templo, estarán haciendo grandes avances en la preparación del Templo con la creación de esta nueva escuela, cuyo único objetivo es la enseñanza a los kuanim de sus privilegios y responsabilidades únicas hacia Dios y hacia el pueblo de Israel, así como hacia toda la humanidad. ¿Os dais cuenta de lo que describe? Hacia toda la humanidad. ¿Qué decía el texto? Mi casa sería llamada casa de oración para todos los pueblos. Mirad en qué se están basando, aplicando mal una profecía bíblica. Las numerosas tareas sacerdotales que componen el servicio del tamid, sacrificio continuo diario, así como las fiestas y el servicio del sábado en el Templo Sagrado, requieren un dominio completo de todos los detalles de la tarea en cuestión, una perfecta concentración y pureza de intención. Como siempre, esto se logra a través de la práctica, práctica y práctica. Bienvenidos de nuevo a la escuela, kuanim. Podrán utilizar sus habilidades pronto, en el nuevo templo santo reconstruido. ¿Cuándo podrán utilizar sus habilidades? Pronto. ¿Para cuándo creéis que quieren tener el templo? 2017-2018, año de jubileo. Si realmente esto sucede, quedan pocos años para que veamos más conflicto en Medio Oriente y finalmente ese lugar levantado. Ellos lo hacen coincidir con un jubileo de 50 años. En verdad, comprobaremos más adelante, cuando hablemos de la fecha del retorno de Cristo, que esto no se corresponde, está alterado. Pero para ellos es un año de jubileo y el año en que la era mesiánica va a dar inicio. Estemos atentos, porque recuerdo que cuando hablé por primera vez en una iglesia adventista de mi propia localidad en Girona, haciendo una predicación sobre el tema del tercer templo que iba a ser construido en Jerusalén, me tildaron de loco. Y a partir de allí, si ya me la tenían jugada con... denunciando todo lo de los temas de sociedades secretas, masonería, Vaticano, lo que hace y demás, fue la... bueno, la gota que culminó todo. Esto, y cómo no, el tema de Daniel 11, versículos finales. Que por más que lo están viendo, aún no quieren aceptar. Pues bien, precisamente ahora, todas las noticias apuntan a que esto va directamente a hacerse. Que tenéis fotografías de este evento. Esto no se lo está inventando Víctor San Vicente. Todo esto está siendo una realidad. Antes de ahora, la primera lotería del día se lleva a cabo para determinar quién asistirá al primer servicio del día. El sorteo se lleva a cabo dentro de la zona sagrada de la Cámara de Piedra Labrada. Allí están de pie los Kwanin formando un amplio círculo, mientras que el supervisor está en el centro. Para obtener más información acerca de cómo se llevó a cabo el sorteo, ver este lugar. Pues nosotros nos vamos a quedar aquí. Si podemos, os vamos a pasar el vídeo de esto. Que teóricamente lo teníamos preparado, pero no lo hemos podido entrar. Ahora vendrían una serie de testimonios. Tenemos muchos por mostrar. No vamos a tener tiempo para ello. Vamos a dedicar una conferencia exclusivamente sobre testimonios. Porque hay muchos, muchos por mostrar. Bueno, también he de deciros una cosa. Os voy a pasar algún testimonio de alguien que me llama Víctor Satánico. Evidentemente un ultracatólico que no quiere ver más allá de lo que pone su Biblia y quiere creer solo en lo que le dice su Papa. Pero bien, eso cada uno es libre de pensar lo que quiera. Lo que pasa es que, tristemente, nunca se argumenta. Solo se proliferan sandeces, insultos. Lástima. Ojalá Dios abra los ojos de estas personas que aún están tan cegados y ojalá salgan de esa hipnosis que les han creado para que se den cuenta que verdaderamente los tiempos se acercan y lo que exponemos no son tonterías. Todo está basado en Biblia y sin malinterpretaciones por mucho que quieran decir. Sabéis, todo esto del tema del tercer templo de Jerusalén es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Y mucho. Porque si os habéis fijado, aquí se hablaba de una palabra. Tamit. Sacrificio continuo. Y muchas personas aún se preguntan ¿Qué quiere decir Daniel 12? Ese capítulo que aún queda para muchos enigmático y que da unos datos, unas fechas que algunos dicen que eso ya es solo cumplido en el pasado y se acabó. Y se utiliza un lenguaje precisamente muy curioso. Es lenguaje de templo. Sacrificios y demás. Ahora, quizás, alguno empezará a entender que Daniel 12 tiene otra aplicación aparte de una cumplida. Una vez más, profecía de doble cumplimiento. Y empezaremos a entender realmente que esa profecía marca una serie de tiempos muy concretos. De algo que iba a suceder. Que no era voluntad de Dios, pero que iba a suceder. Y el profeta nos avisa. Pero que Dios aprovecha para darnos una serie de señales para el retorno de Cristo. En su momento deberemos también tratar de este tema. Pero estemos pendientes porque cuando la profecía decía que aullarán los cantores del templo y eso es una plaga ya en el final de la humanidad, prácticamente. Justo antes del retorno de Cristo. La referencia era clara que para que eso sucediera debía haber un templo en Jerusalén otra vez. Pues ya pronto lo vais a tener aquí. ¿Entendéis por qué se están haciendo las guerras en Oriente Medio? ¿Creéis que solo es cuestión de petróleo? Alguien quiere hacer de Israel un lugar especial para hacer el gran engaño para todo el mundo. Empezad a atacar vos. Porque el momento se está acercando y se está preparando la venida del falso Mesías. Satanás haciéndose pasar por Jesús. Lo que estáis viendo es profecía delante vuestro. Nos quedan pocos años. Yo no puedo afirmar que verdaderamente el templo se haga en esta fecha que ellos mismos están diciendo. Si realmente esto se cumple, la fecha que hay para el retorno de Cristo está más que acertada. Si Dios quiere, iremos tratando de estos temas. Porque aún hay muchas cosas por decir y demostrar. Que Dios nos ayude a estar atentos a las profecías y que nadie os diga que todo esto son solo bobadas y que todo son interpretaciones espirituales y nada físico. Porque no sabréis lo que se nos está avecinando. Los profetas nos avisaron. Vamos a hacer caso de Dios o de lo que nos digan algunos grandes teólogos que cada vez están más alejados de la verdad de los pioneros adventistas. Que Dios nos ayude a estudiar la Biblia por nosotros mismos y los escritos del espíritu de profecía de Elena White. Porque si nos apartamos de esto, estamos perdidos. Que Dios los bendiga.